Tribunal Constitucional Señor Presidente de la Sala, señores magistrados A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado para informar oralmente Causa número 1, expediente 222-2012, proceso de amparo Iniciado por doña Elba Blas Flores, controlado de P Por la parte demandada, ha solicitado la palabra la señorita abogada Ana María Villaseca Hernández Señor Presidente, debo indicarle que la mencionada abogada ha solicitado acumular el informe de la presente causa Con la causa número 2, expediente 224-2012, proceso de amparo Iniciado por don Gonzalo Octavio Mora Martínez, controlado de P Y la causa número 15, expediente 259-2012, proceso de amparo Iniciado por don Bernabé Gamarra Ortiz, controlado de P Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral Buenos días, señores magistrados La primera causa es la 222-2012, la señora Elba Blas Flores interpone demanda solicitando la anulidad de la resolución administrativa 6732-2008 del 5 de noviembre del 2008 Y la restitución de su pensión de invalidez que ha sido declarada nula En el presente caso, mediante resolución 60365 del 2005, se otorgó pensión de invalidez a la demandante Por cuanto acreditó incapacidad de naturaleza permanente Y se le reconocieron cinco años de aportaciones En este caso, respecto a la declaración de invalidez, no hay una controversia Porque efectivamente el certificado de invalidez ha sido emitido de acuerdo a ley El tema pasa por las aportaciones En el proceso de verificación posterior que efectuó la ANP Se determinó que los cinco años de aportes que presuntamente había acreditado la demandante no existían Se hicieron las reverificaciones posteriores Y efectivamente son empleadores fantasmas y esta señora no aparece en plenillas De acuerdo a eso, la resolución que había otorgado la invalidez resultaba nula Por cuanto existían indicios de irregularidad Cabe destacar que estos informes de verificación fueron efectuados por estos señores Que pertenecían a esta organización delictiva de la región de Guaura Encabezada por el señor Bajo Romero Siendo así, y no obrando en autos La acreditación respectiva de los aportes mínimos Para poder optar por esta pensión de invalidez Nuestra parte solicita que el recurso agravio sea desestimado Y la demanda declarada infundada En este expediente obra el expediente administrativo Y ahí se pueden verificar los informes de reverificación efectuados El proceso 224-2012, el número 2 Perteneciente al señor Gonzalo Octavio Mora Martínez Es un caso similar, sino que aquí el señor solicita La restitución de su pensión de jubilación que fue declarada nula En este caso, mediante resolución administrativa 11.3.14.2006 De fecha 26 de mayo del 2006 Se le otorga pensión de jubilación adelantada Reconociéndole 33 años de aportaciones Como en el caso anterior, al efectuarse las verificaciones posteriores Que también están en el expediente administrativo que corren autos Se determinó que esos 33 años de aportes son inexistentes Pertenecen a varios empleadores, pero este señor no figura en planillas En autos, el demandante no presentó ningún documento Que acredite efectivamente que tuvo relación laboral con estos empleadores Y que se efectuaron esas aportaciones Por lo tanto, no hay ningún fundamento para que su demanda sea amparada Solicitando a nuestra parte que el recurso agravio sea desestimado El último proceso es el perteneciente al señor Bernadette Amarra Ortiz El número 15, expediente 259-2012 En este proceso, el demandante solicita pensión de jubilación Normal del decreto ley 19.990 con reconocimiento de años de aportes Y ha sido desestimado en ambas instancias anteriores Por un tema de probanza El demandante, si ustedes revisan el expediente Solamente ha presentado certificados de trabajo Algunas síntomas, algunas certificadas Pero solamente un medio probatorio Que no puede ser corroborado con ningún otro Por lo tanto, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional 4762 del 2007 Esta demanda debe ser declarada improcedente del recurso agravio desestimado ¿Por cuánto no acredita las aportaciones necesarias Para optar por la pensión que está solicitando? Señorita, me queda una duda En el expediente, el número 1, o sea, el expediente 232, ¿no? En el expediente 222 En el expediente 222, correcto Ahí la peticionaria dijo tener 5 años de aportaciones Y ustedes verificaron y no tenía los 5 años No tenía aportes En el segundo caso, en el expediente 224 Usted nos ha dicho que el peticionario dijo tener 33 años ¿Correcto? Sí Y no los tenía tampoco Cuando ustedes, según la verificación posterior Establecen que no han habido tales Pero ya han venido pagando ustedes Jubilación en este último caso Jubilación adelantada, ¿no? Ok ¿Ustedes demandan luego el reembolso? ¿Esta gente tiene que devolver eso? Hasta este momento nosotros no hemos... Por ejemplo, de los casos que yo tengo conocimiento Nosotros no estamos solicitando la restitución del dinero Es más, en muchos de estos casos Como ustedes tienen conocimiento Se han dictado medidas cautelares Que al final han sido declaradas En fundancia en una instancia Y ahí sí, en el propio proceso En los que tienen medida cautelar Sí se está solicitando que reembolsen Lo que se les ha venido pagando Como medida cautelar Esa medida cautelar es judicial Sí, sí, en algunos de estos procesos Pero en los que no tienen medida cautelar Hasta donde yo tenga conocimiento La administración, por lo menos a nosotros Como estudio, no nos ha encargado Que empecemos a iniciar las acciones Para esa devolución Bueno, en este caso aún está en sede judicial Pero en los casos en los que ya se ha determinado Que existe una deuda Deben estar encaminando las acciones Para esa devolución de dinero Y pues, le digo esto porque La esposa de un profesor Niño de la Universidad de San Marcos Recibía pensión de viudés Y me llama esta señora Y me dice que le han declarado nula Su pensión de viudés De un antiguo profesor sanmartino Y que, bueno, dice Como esta pequeña No importaría que ya no la reciba Pero me dijo lo que es terrible Es que me están pidiendo el reembolso Y entonces, claro Han pasado tres meses Seis, diez, catorce Cuarenta meses Y entonces reembolsar todo eso Para una viuda Para una señora muy mayor Esposa de un antiguo profesor sanmartino Claro, es difícil Entonces yo por eso le consultaba ¿Usted no conoce que...? No, yo no tengo conocimiento Lo que sí sé es que ONP como administrador del fondo de pensiones Sí interpone procesos de recupero Detenciones, mala vida Mal cobrados O casos en los que se Se dieron pensiones provisionales Y al final no tuvo derecho Tiene que devolver lo que cobró Pero en estos casos En los que se ha declarado La nulidad judicial O administrativamente De verdad que yo desconozco Si se está interponiendo este tipo Sospechamos que las posibilidades de eficacia Son remolas Casi nulas, ¿no? Sí, porque el tema es ¿De dónde va a devolverse? Ahora ya no tiene la razón Así es, así entendemos Muy bien, escuchar el informe De las tres causas La causa que dan al voto Causa número 5 Expediente 234 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Juan Roberto Zúñiga Asensios Contrafuerza Aérea del Perú Comando de Personal Ha solicitado a la luz de la palabra El mencionado demandante Señor Amorado Tiene la luz de la palabra Para su informe oral Con vuestra venia Señor este presidente Y señores magistrados El tema de fondo Es sobre la Inaplicabilidad Del acta número 001 2005 Expedido por La Fuerza Aérea del Perú Consecuentemente Se emite la resolución 447-2005 Mediante el cual Se ordena mi pase Al retiro de la Fuerza Aérea del Perú ¿Por qué surgen estos hechos? El accionante Adquirió un inmueble De una asociación por vivienda Que es De la Fuerza Aérea del Perú Del cual Los directivos Eran el comandante general El comandante personal Y Lo que se llama Los comandos de fuerza De la institución Cuando yo realizo El reclamo En aplicación De la constitución Política del Perú Los militares En ese entonces Hoy en día Soy abogado Soy magíster Docente universitario Y docente universitario En ese entonces Formulé un reclamo Y este Merecé una sanción Administrativa El no haber cumplido Esa sanción Administrativa Motivó a una persecución Militar Me abrieron Un proceso militar Estuve recluido Un proceso militar Durante Seis Dos meses Y cuatro días Es así de que Estando En la prisión militar Los señores Oficiales Generales A quien le formulé Una denuncia penal En la 37 Fiscalía Y otra fiscalía Más por este hecho No tuvieron Mejor oportunidad Y ocasión De fundamentar Esas pruebas Y abrirme El proceso militar Por insulto Al superior E insubordinación Casualmente Ese expediente También corre Va a ser motivo De una vista de causa Es el expediente 479 2012 Hay Onus Probandi Que va Meritual Y va a ser evaluado Los hechos Narrados claramente Donde se ha afectado El debido proceso El tema De fondo actual Están contenidos En un CD Que corre en autos Ha sido ofrecido Ante La sala Que Declaró Improcedente Mi demanda Porque Resulta que La omisión Administrativa Propiciada por La fuerza El Perú Y que está prevista Estritus Census En el artículo 44 Numeral 5 Del código Procesal Constitucional No ha sido Valorada Adecuadamente Cuando Realizo Los pedidos Inclusive Interviene Como Amicus Curia La Defensoría Del Pueblo Tampoco Se demoró Cerca de un año Para que entregaran Ese CD En ese CD Está contenido La vulneración Del debido proceso ¿En qué consiste eso? Cuando soy sometido Paralelamente Al proceso militar A un procedimiento Administrativo En ese procedimiento Administrativo Yo solicité Que se me notificara La conformación Del consejo Para procedimiento Disciplinar Administrativo Nunca se hizo ¿En qué se excusa La fuerza aérea? Se excusa De que en ese entonces No era posible No era viable O sea Era una comisión Adot Posteriormente Cuando he solicitado El video Ha transcurrido Más de dos Tres años Reitero La Defensoría Del Pueblo Tuvo que intervenir Acá Para hacer de conocimiento El contenido del video Inclusive está recortado Y es parcial Por otro lado Nunca se diligenció La confrontación El debido proceso En este caso Al no haber sido notificado Y cuando se notifica En la prisión militar Se me ordena Se me coacciona Para que yo Reciba el documento A pesar Que yo tenía abogados Había señalado Un domicilio procesal Nunca se hizo eso Y ese es el tema De fondo y discusión Que habla en el video Pero ¿Por qué? O sea Incisivamente O sea Y ni siquiera He sido interrogado Por un consejo Instituido Para la comisión De procedimiento administrativo He sido interrogado Por un oficial ¿No? Y un técnico Ellos son los que Si yo no respondía Las preguntas De acuerdo A lo que ellos Perseguían Era obvio Que esa pregunta Era inválida Tenía que seguir Respondiendo Está contenido En el CD Por otro lado Yo ofrecí Como testigos Al director De la escuela Superior de guerra aérea Donde yo fui Prácticamente ordenado A continuar mi servicio En ese entonces Yo seguía Estudios En la universidad De las peruanas Estaba en el sexto Año de derecho Resulta Que en realidad A la fecha Sigo Prácticamente Luchando Lo único Que yo deseo En mi condición De magíster Docente universitario Legal advisor De la DEA Trabajo para la oficina De estado De gobierno norteamericano Es solamente Que se me haga justicia En el extremo Que se revise Claramente Este tribunal Ha tenido acceso A diferentes acciones De amparo Acciones de avias corpus Que han sido desestimadas Inclusive por mi persona Porque fui sujeto De amenaza Lamentablemente Ahora no puedo claudicar Es la razón De mi dos hijas Que me permite Y persigue Que yo tengo que Lograr este objetivo Básicamente Está fundado en justicia Si se ha vulnerado El debido proceso Entonces Solicito que esta Esta digna sala Se tome el tiempo Que considere necesario Pero no se puede Permitir atropellos Ni excesos Por parte De los juzgados militares He sido juzgado En mi misma institución Los militares Fiscal Y jueces militares Eran inferiores En grado Al comandante personal Al comandante general Esto es referencial Porque esta Forma parte De lo que va a ser La vista de causa En el 479-2012 En suma Solicito que esto Sea declarado Procedente Y estimatorio Mi demanda Para que se Se admite De acuerdo Señor abogado El magistrado Gerardo Eto Quiere tomar Una pregunta ¿Cómo no? Con su bella Presidente Bueno Usted es Abogado En consecuencia Me puedo permitir Precisarle Que el amparo Tiene un presupuesto Ontológico Que si está Un agravio Y la pretensión Es que Frente a ese agravio El amparo Tenga pretensión Restitutoria ¿Qué es lo que Pretende usted Que se le restituya Frente a un agravio? En este caso Yo solicito Que la tutela Jurisdicional efectiva La vulneración Del debido proceso En el sentido Que en base a ello A esa vulneración Del debido proceso O del debido proceso Administrativo Es de que Se emite La resolución De pase al retiro A priori De ello El acta 001 2005 Es la que contiene Toda esa vulneración Sí Proceda Sí Es básicamente Eso Tutela Procesal efectiva En ese aspecto Pero bueno Usted está planteando Que hay una violación Del debido proceso Administrativo Para haberse emitido La este El acta 001 2005 Consecuentemente La resolución 447 Del 2005 ¿Usted pretende Que se le reincorpore Nuevamente? No pretendo Que se me reincorpore Solamente Pretendo Simplemente Que eso se anule No podría Yo Soflayar Este La remuneración Actual Que tengo En dólares Frente a una Remuneración Irrisoria Entonces Por otro lado Hay beneficios Que se ubicaría Como una especie De amparo Innovativo O sea En ese extremo Que se declare Fundado Pero no hay Efecto restitutorio Claro Obviamente Y el pedido De esta demanda No está centrado Específicamente En una restitución No pido Una reincorporación Tengo Mayores beneficios Muy atractivos Frente a una situación Este De la que se me ha afectado Ya Gracias Ok Escuchemos La causa Que algo Causa número 6 Expediente 238 2012 Proceso de amparo Iniciado por don José Alberto Chan León Contra la UNP Por la parte demandada Ha solicitado Informar El abogado Miguel Ángel Silva Bocanegra Señor presidente Debo informarle Que el mencionado abogado Ha solicitado acumular El informe De la presente causa Con las causas Que a continuación Voy a citar Causa número 9 Expediente 244 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Oscar A. Navarro Godoy Contra la UNP Causa número 26 Expediente 285 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Genaro Y para Aguirre Cruz Contra la UNP Causa número 51 Expediente 348 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Fernando Francisco Núñez Jiménez Contra la UNP Y finalmente Causa número 68 Expediente 412 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Félix Aranda Aguilar Contra la UNP Señor abogado Prende el uso de la palabra Para el comero Con su veña Señor presidente Señor magistrado Bien Respecto a la Expediente 238 2012 Correspondiente a José Chang León En la acreditación De años de aportación Se debe tener en cuenta Muy importante El artículo 54 Del decreto supremo 1174 TR Del reglamento Del decreto ley 19.990 En este caso El actor No ha acreditado Respecto a la inscripción De registros públicos Del representante legal Asimismo Solamente Se acreditan 17 años de aportes Por lo cual No se cumple Como requisito legal Para expedir El bono de reconocimiento Además Existe imposibilidad Material De acreditar Los demás años De aportes En los periodos 1970 1986 1980 Luego efectuadas Las verificaciones De la ONP Asimismo La pretensión Del demandante No se encuentra Dentro del derecho Fundamental De la pensión Sino Más bien El proceso De ir a seguir Mediante Un proceso En la sede En el contexto Administrativo En tal sentido Se solicita Que sea declarada Improcedente La demanda Respecto al expediente 244 2012 Seguido por Oscar Navarro Hoy El actor No cumple Los años De aportación Requeridos Solamente Se han acreditado Ocho meses De aportaciones Al sistema Nacional De pensiones No figuran Registradas Dichas aportaciones En Orsimea Y la copia Del certificado De trabajo No se muera Suscrito Por su empleador Y tampoco Pues se acredita La representatividad Asimismo Cuando el juez Requirió Que se Sustentara La inscripción En los registros Del gerente Empleador No se cumplió Con ello No se han realizado Labores Propiamente Mineras Solamente Se ha desempeñado Como ayudante De topografía Y no se han realizado Trabajos Directamente extractivos En tal sentido En su solicita Se declare Infundada La demanda Respecto al expediente 285 2012 Seguido con Genaro Y Parraí Y Recruz Sol El actor Acredita Cuatro años De aportes No se acredita En la inscripción En algunas De las cajas De seguro Social Antes de Diciembre De 1992 Según Un informe Inspectivo Las pruebas De los alegados De los alegados Se ha podido Llevar a cabo La acreditación De pruebas Mediante Proceso De condición Administrativo Por eso En tal sentido Se declara Se solicita Que se declare Infundada La demanda Respecto al expediente 348 De 2012 Seguido con Fernando Francisco Mínio Jiménez El actor Abuso Que sufre De neumoconiosis El demanda Sin embargo Sigue trabajando Para el Dover RAN Perú Sin embargo Se deben Aplicar Las leyes Vigentes Actuales Como la ley 26790 En este sentido Dover RAN Ha contactado A la aseguradora RIMAC Internacional Y existe Pues Controversia Con el informe Que da RIMAC Internacional Con el expedido Por el actor Sobre el De neumoconiosis El actor Abuso 54% Y lo que Ha presentado RIMAC Internacional Solamente presenta 1.24% De hipoacusia En tal sentido Al requerir Mayores pruebas Eso corroborado Con el artículo 9 Del código Procesal Condicional Se solicita Que se lleve Mediante otra vía Y se solicita Que se clave Un proceso De la demanda Por último El expediente 412-2012 Con Félix Aranda El actor Reconoce Que se encuentra En la actualidad Persiguiendo Pensión De reina Vesalicia Mes a mes Por remoconiosis Entonces Se solicita Un reajuste La histórica Sentencia 14.17.2005 P.A.T.C. Sentencia Anicama Señala Especialmente Que cuando se solicitan Mecanismos De reajuste Entre otros Solo podrán ser Considerados Como componentes Esenciales De derecho fundamental Y en este caso Serían no esenciales Pero en tal sentido Se solicita Imposentar la demanda Escuchando La causa Que haga algo Claro que Causa Causa Número 10 Expediente 247 2012 Proceso de amparo Iniciado Por don Isaac Camilo Jiménez Contra A solicitar La palabra Por la parte Demandada El abogado Jaime Agustín Herrera Jago Con su venia Señor presidente Y señores Miembros Que conforman Esta Honorable sala En vía administrativa La ONP A la solicitud Que realiza El demandante En este caso El demandante Para que se lo solicite Una pensión Del régimen General Presenta Y alega Haber acreditado Más de 21 años Realizada la labor De fiscalización La ONP Logra verificar Tal conforme Obran los informes Y documentos En el expediente Administrativo Que solamente Acreditó 15 años Y 8 meses De aporte El sustento Del informe Es que El demandante No El asegurador No aparecía Registrado En los libros De planilla Acude a la Instancia judicial El juzgado Civil de Guadra Declara Fundar La demanda Y reconoce Los 21 años Por el solo Por el solo Hecho De tener a la vista Un certificado De trabajo En donde aparece Que trabajó Del año 79 Hasta el año 2000 La segunda instancia Tomando en cuenta Los criterios Tribunal Constitucional De que Las resoluciones Administrativas Son aptos Firmados Por funcionarios Públicos Da validez A la resolución Administrativa Y recoge Los informes Técnicos Los informes Evacuados Por los Supervisores Por los Fiscalizadores Y determina Que efectivamente No hay eficacia El documento Único Presentado En la sede Del 2007 En donde Puedan Las pautas Para que Los procesos De amparo Sean amparados Por ello Señor Presidente Solicitamos Que se declare Infundada La demanda He escuchado El informe La causa Que da el voto Causa número 11 Expediente 250 2012 Proceso de amparo Iniciado Por Doña Dionisia Cruzat De Ucharima Contra la UNP Por la parte Demandada A solitario Se la palabra El abogado Edwin López Trigos Muchas gracias Señor Presidente Señor miembro Del tribunal Al respecto La señora Cruzat Ucharima Interpone Proceso de amparo Solicitando La anulidad Del acto Administrativo Que dispuso La suspensión De su pensión En efecto La demandante Venía gozando De una pensión De jubilación Dentro del sistema Nacional De pensiones Este No obstante ONP En virtud De la facultad De fiscalización Posterior Regulada En el artículo 32 De la ley 27444 Y el artículo 3 del decreto Supremo 0063 De 2007 Dispuso la suspensión De la pensión En efecto El párrafo Tercero Del artículo 3 del decreto Supremo 063 De 2007 Dice Que en todos los casos Que la ONP Compruebe que existen Indicios razonables De falsedad De alteración Y irregularidad En la documentación Y información A través de la cual Se han reconocido Derechos pensionarios Esta O sea la ONP Queda facultada Para suspender Los efectos De los actos Administrativos Que lo contienen Es en ese sentido Que la ONP Realizando la fiscalización Posterior Emitió el informe 003 Del 2008 En el cual Se determinó Que existen Suficientes Indicios razonables De irregularidad En la información Presentada por el demandante Médito al cual Se emitió El acto Que dispuso La suspensión De la pensión De jubilación Al respecto Al respecto De la misma Obra en autos El informe Grafotécnico 933 Del 2009 En la cual Analizando La liquidación De beneficios Sociales De la empresa Negociación Agrícola Caja Se determinó Que la firma Del representante De la empresa Que figuraba En dicha liquidación De beneficios Sociales No concordaba Con el registro Que figura En RENIEC Médito al cual Se determinó Que existen Irregularidades En los documentos Presentados Por el demandante Y es en base A lo cual Se dispuso La suspensión De la pensión De jubilación Por lo cual Solistamos Que secara Infundada La demanda Escuchado El informe Oral La causa Queda Voto Para la sentencia Lama De la sentencia D tubeda Señor Presidente, le informo que a continuación se va a recomponer la sala en el expediente de causa número 28, perdón, causa número 39, expediente 320-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Carmen Olinda Neira Alvarado, contra el Comité Electoral Universitario Autónomo de la Universidad Nacional de Trujillo y otro. La recomposición se debe a la inhibición del magistrado Beto Cruz en la causa mencionada, quien será reemplazado por el magistrado Vergara Gotelli. Luego de realizar la vista de la causa, se reincopora el magistrado Beto en las siguientes causas. Causa número 39, expediente 320-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Carmen Olinda Neira Alvarado, contra el Comité Electoral Universitario Autónomo de la Universidad Nacional de Trujillo y otros. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado César Valera Malca. Y por la parte demandada, en representación del doctor Teófilo Hidrogo Delgado, litis, consorte, necesario y pasivo, ha solicitado el uso de la palabra el doctor Juan Monroy Alves. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señores magistrados. Buenos días. En efecto, me voy a centrar en los agravios que nosotros hemos considerado para que este recurso sea amparado. En el mes de febrero del año 2011, el Comité Electoral Autónomo de la Universidad Nacional de Trujillo, convocó elecciones para la elección de directores de sección de posgrado. Y tenemos un acta, señores magistrados, donde el acta de escrutinio y cierre final dice, doctora Carmen Olinda Neira Alvarado, 16 votos. Doctor Teófilo Hidrogo Delgado, 9 votos. Entonces, dentro de una democracia representativa y gobierno representativo, he ido en concordancia con el artículo 45 de la Constitución, donde dice que el poder del Estado emana del pueblo y se hace con el respeto y las limitaciones que la Constitución y las normas legales establecen. En consecuencia, el reglamento general de elecciones establece un camino, un derrotero, para precisamente, se elija al director de sección. Se hace por voto nominal. El voto nominal sugirió, y finalmente, de acuerdo al acta de escrutinio, que la mayor votación y voluntad del electorado es que la doctora Carmen Neira Alvarado, demandante, tenía la mayor votación. No olvidemos que el artículo 45, y también desarrollado por este Supremo Tribunal, establece los principios de democracia y gobierno representativo. Ello que implica que la persona que postula no debe tener incompatibilidades. Y en este caso, como es de público conocimiento, el doctor Hidrogo tiene la calidad de juez superior y actualmente vocal supremo de la Corte Suprema. En consecuencia, hay una incompatibilidad expresa para tener cargo de dirección. La Constitución y la ley orgánica, la ley de la carrera judicial, establece que solamente se puede tener, aparte de la condición de docente, se puede desarrollar ocho horas de dictado de clases y labores en investigación, lo que no ha acontecido en el presente caso. ¿Por qué? Porque para ser director de sección, se requiere de carga electiva y de carga no electiva, conforme al propio reglamento de distribución de carga horaria de la UNT. Y el propio estatuto, que en su artículo 225 establece que no existen profesores ordinarios a tiempo parcial. Es decir, un profesor ordinario, o para acceder a cargos de esta naturaleza, se tiene que tener como mínimo una cantidad mayor a 20 horas entre carga electiva y no electiva. Eso es una prohibición estatutaria, legal y constitucional. Y contra ello existe una vulneración. ¿Por qué? Porque el acta de escrutinio no fue respetada. Simplemente el comité dijo, señores, por tener la condición de ser el doctor Hidrogo el más antiguo, se le va a reconocer a él como director. Eso es anarquía, eso es arbitrariedad. ¿Por qué? Porque inclusive teniendo un solo voto, hubiera sido elegido director de sección. Y eso no se puede permitir. Acá el Supremo Tributal ha desarrollado esos conceptos. Es más, el acta solamente ni siquiera se encuentra motivada. ¿Por qué? Porque dice, en aplicación del artículo 129, se reconoce como director de sección de Pogrado al doctor Teófilo Hidrogo, sin más motivación. Y eso también afecta al principio de motivación del acto administrativo. Porque no se indica el por qué no se respeta el acto de escrutinio. Y de manera unilateral se establece que una persona que no ganó en urnas sea el director de sección teniendo incompatibilidad constitucional. Y aquí, señores magistrados, debe sentarse una sentencia ejemplar. Ahora, ¿por qué? Porque las incompatibilidades no son sujetas, pues, de cuestionamientos o de interpretaciones. El artículo 146 es expreso. Y contra ese artículo 146, a menos que se modifique la Constitución, el director de sección no puede ser el doctor Teófilo Hidrogo. No, pues, acá no se le critica la calidad académica, la calidad profesional. Acá se critica un hecho expreso, una vulneración expresa. Sencillamente hay una incompatibilidad. El señor no puede postular, ni éticamente, ni por mandato legal, porque está prohibido. Está prohibido así de sencillo. La vulneración está ahí, en que el Comité Electoral Autónomo, haciendo interpretaciones donde no existen, simplemente dice, señores, se elige al doctor Teófilo Hidrogo como director de sección de posgrado por tener el grado de doctor más antiguo. Y eso no es democracia. Si no, no existiera reglamento de general de elecciones. No existiera estatuto universitario. No existiera, pues, reglamento de distribución de carga horaria. Entonces, la interpretación sistemática de todo el cuerpo normativo estaría por los suelos. Eso es anarquía, eso es arbitrariedad. Por ello, la demanda debe ser declarada fundada. Señor, le voy a tener uso de la palabra. Gracias, presidente. Señores jueces constitucionales, en febrero del 2011, en efecto, según el artículo 54 del Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, se citó elección para los representantes de la sección de posgrado de Derecho. Había que elegir a dos. Postularon dos y fueron elegidos dos. La señora Carmen Neida, con 16 votos, y el señor Teófilo Hidrogo, con 9 votos. Punto uno. Punto dos. Según el artículo 129 del reglamento, de esos dos señores elegidos, uno debe ser director de la sección de posgrado. ¿Cómo se les elige? Según este artículo 129, el profesor miembro de la sección que ostente el mayor grado académico, asume la dirección. En caso que los dos integrantes ostenten el mismo grado, asumirá la dirección quien tenga más antigüedad en el más alto grado académico, y si persiste el empate, etcétera, etcétera. Punto dos. Punto tres. Ambos, la señora Neida y el señor Hidrogo, son doctores. ¿Qué es la diferencia? Que el doctor Hidrogo es doctor desde 1972, y la doctora Neida desde el 2007. En consecuencia, hay una ligerísima distancia entre uno y otro de 35 años. ¿Y qué dice el 129? El que tenga más antigüedad en el más alto grado académico. En marzo, la doctora, que ha participado en estos dos meses en las elecciones, descubre que no es la nombrada, y empieza un amparo. En primer grado se declara fundada, en segundo se revoca, y ahora estamos con un recurso de agravio constitucional ante ustedes. ¿Qué es lo que dice la doctora Neida para venir ante ustedes con este tema? Dice, en primer lugar, la sala superior, esta que le revoca el fallo de primer grado que le es favorable, comete un error granísimo. El tema central era establecer si hubo o no vulneración de mis derechos constitucionales, y no la aplicación o no del artículo 129 del reglamento. Yo quiero decir, Presidente, señores jueces, que la autoridad tiene mucha razón. Uno no puede venir a un tribunal constitucional por el artículo 129. Tiene que venir por agravio constitucional. Pero además de tener razón, yo tendría que recordar que en la página 2 de su demanda, cuando describe el petitorio, dice, ¿qué solicito? Se declare inaplicada, ineficaz, y se deje sin efecto legal alguno, el acta de sesión tal, tal, en la que se aplica indebidamente el artículo 129 del reglamento general de elecciones de la humanidad nacional. Es decir, yo vengo acá por un derecho constitucional, y en la sala superior me hace perder porque usa el 129. Y resulta que yo en la demanda pido que se inaplique el 129. Ahí vamos a poner un acuerdo, pues. Hay dos opciones que tienen ustedes. O se resuelve que la sala superior aplicó correctamente el 129, y por lo tanto la tutela procesal de la doctora Neida está satisfecha y la demanda es infundada. O no usen el artículo 129 porque es norma infraconstitucional y en consecuencia el amparo es improcedente. Así que yo dejo a la doctora Neida y a su colega que escojan que sea infundada o improcedente. Es su opción. Segundo argumento. Dice, el artículo 53 del estatuto es impertinente, pues se aplica para el director de la escuela y por grado y no para el director de sección. Otra vez, absolutamente cierto. Ese artículo no se aplica. No lo apliquen, pues. ¿En qué afecta? En primer lugar, es una norma infraconstitucional una vez más y no dice nada. Y en segundo lugar, si el tema ya quedó zanjado con el artículo 129, ¿qué sentido tiene hablar del 53? ¿Qué altera? Porque uno cuando viene acá y dice, este enunciado normativo me posiciona en tal calidad y sin embargo ha sido aplicado de tal manera, me afecta. Ahora, ¿eso escuché? Nada. Pero eso es causal de recursos agravios ante ustedes. Tercer argumento. El artículo 54 no fue invocado en la sesión extraordinaria y la aplicación de dicho artículo no varía su estado de vulneración. Bueno, es una contradicción al interior. Claro, si se trata de una norma infraconstitucional, me interesa. ¿Sabe cuál es el problema, presidente, señores jueces? Es bien sencillo. La autora Neira sufre una tremenda confusión. Ganó en las elecciones en el sentido en que tuvo 16 votos y el señor Hidrodo 9. Y ella consideró que eso la apunta a la directora de la escuela de Pogrado. ¡Está bien! Los estados de ánimo, los estados del espíritu, hay que respetarlo. No es derecho. Hay que respetarlo. Entonces, ella cuantitativamente tiene razón. Lo que yo no encuentro en los reglamentos, en el estatuto, en nada, y obviamente menos ha sido dicho, es en donde esté el enunciado normativo que dice quien tenga la mayoría de votos es el director. Porque con eso se acabó. Ni siquiera hay que molestar a este tribunal. Se acabó. Pero no hay, pues. Más bien hay otro, el 129, que dice que es la mayor antigüedad del grado académico. Y ese, obviamente, ha sido citado así como de pasada. Se afirma, la penúltima, creo, argumentación, o sea, ante penúltima, que no es lícita la designación del autor Hidrogo porque el comité no motivó debidamente su decisión. Lo hizo después el director con un documento. Pero, bueno, ¿cómo es una actuación lícita? Cuando se sigue el procedimiento regulado por la ley, ¿qué hizo el comité? Lo siguió. Y en el acta, ¿qué cosa se dice? En aplicación del 129 del reglamento, se acuerda reconocer al doctor Teofre Hidrogo como director por tener el grado de doctor más antiguo. ¿Más argumento que ese? ¿Más motivación que esa? Luego se afirma, ya en lo último, o casi lo último, la Sala Superior, porque se ataca con el recurso de agravio la sentencia superior, realizó control difuso sin motivar por qué el 129 es inconstitucional y por qué el 54 es constitucional. Le ruego, por favor, le dan la sentencia. Si acá no ha habido control. Si hubiera habido control, hubiera ganado, pues. Pues al revés. Ahora resulta que uno pide control, no le hacen control y pierde. Ahora, ha habido control y resulta que no hay control. ¿Por dónde está el control? Cuando hay control, justamente desaparece el asunto. ¿Cómo va a ser el revés? O sea, yo no sé, no creo que quiera engañar al colega ni nadie, sino que a veces hay que venir con lo preciso. Este es el control, no ha habido argumentos. ¿Pero dónde está? Y finalmente, la doctora negra denuncia que este recurso agrario debe ser fundado porque no se colgaron las resoluciones en la página del Poder Judicial. Bueno, si esta es una vulneración al derecho al debido proceso, Presidente, señores jueces, dejemos el asunto donde está y ustedes van a tener que recibir 150 demandas cada día para ver por qué no le colocan la cosa en la página web. Nada. Señor abogado, su derecho a réplica. Bueno, yo la verdad agradezco todos los argumentos expuestos porque me van a ayudar a sustentar de mejor manera la demanda. ¿No? Por eso, el doctor colega ha dicho como quien no quiere la cosa, se ha mencionado el artículo 129. Pero yo también digo como quien no quiera la cosa, él no ha mencionado el tema de la incompatibilidad. La incompatibilidad se expresa, señores magistrados. No puede, no se siente ese precedente negativo acá en el Supremo Tribunal. No puede un magistrado porque así la ley, la ley de la carrera judicial, el estatuto de la UNT, artículo 225, el reglamento de carga horaria y la propia Constitución lo prohíbe. No puede, pues, no puede. O sea, él menciona que el artículo 129, pero no menciona las tres hipótesis del artículo 129. La primera hipótesis es para si en la elección hubiera habido una votación mayor y ambos tienen la misma condición de grado. En esa hipótesis estamos. Además, son en caso de empate. El artículo 54 se menciona cuando ninguna de las partes lo mencionó. Bueno, la sala lo ha mencionado, pues, no. Es su criterio. Pero el tema de la incompatibilidad casi es prisa. Contra eso, ¿qué podemos hacer? Decir que ganó limpiamente, que está arreglado a ley, que no se afectó a ningún derecho constitucional. Entonces, ¿dónde está el artículo 45? El artículo 146 de la Constitución. Entonces, como quien no quiere la cosa, el doctor no dice nada. Entonces, como quien no quiere la cosa, se está minimizando un tema a que no se ha colgado la sentencia. Como quien no quiere la cosa, dice que el tribunal se va a llenar de sentencias como estas. Como quien no quiere la cosa, vivamos en un estado de arbitrariedad. Porque la democracia es elección. Es respeto a las normas. Inclusive, éticamente, yo siendo magistrado me hubiera inhibido. Señores, no puedo participar, pues. No puedo participar porque a mí mi ley me dice ocho horas. No puedo ir más allá de veinte horas. Entonces, si vamos a sentar ese precedente, tumbémonos abajo todas las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura, donde destituyen a jueces y fiscales porque van más allá de las ocho horas. Hay carga lectiva y carga no lectiva, señores magistrados. Eso que debe quedar claro. Entonces, los estatutos, los estamentos universitarios, se deben respetar. Si los magistrados supremos o se sienten un precedente acá negativo, no se va a respetar. Entonces, bueno, que sigan, pues. Tengamos las puertas abiertas para que jueces y fiscales sigan dictando veinte, treinta, cuarenta horas. Como quien no quiere la cosa, este es el tipo de demandas que venimos a exponer. Señor abogado, de lo que les he escuchado, percibo que hay dos temas. Mis colegas seguramente tendrán los suyos. Uno es, a ver, uno es este... Existe disposición en el estatuto o en los reglamentos de la Universidad Nacional de Trujillo que establezca que el que tiene mayor votación nominal es el director y el que decide es el subdirector. ¿Existe norma o no existe? El artículo 129 es clara de sus tres hipótesis que tiene. La primera hipótesis es para la persona que ha ganado. O sea, hay tres supuestos. Los demás supuestos son en caso de empate y de persistencia de empate. Por eso, para usted sí existe la norma que establece que el que tiene es clara y es sistemática y el que tiene mayor votación nominal es la persona que se le encarga el puesto. Porque... No, existe. Claro, porque también siempre ha sido así. Siempre el antecedente es ese. O sea... No, no, no. Yo me he preguntado si hay precedentes. Esa era mi segunda pregunta. ¿Cuántas horas lectivas y no lectivas en total tiene el doctor Teófilo y Drogo Delgado en la Universidad Nacional de Trujillo? ¿Cuántas horas? A ver, el doctor Teófilo y Drogo Delgado tiene ocho horas lectivas que es horas lectivas dictado de clase dictado de clase y dos horas no lectivas como consejero de la Facultad de Derecho. advirtiendo a raíz de esta demanda del Comité Electoral Autónomo que el doctor Hidro no podía tener más de diez horas porque ahí está en su propio documental en su propia demanda. Total tiene ocho horas lectivas y no tiene más horas no lectivas porque no le permite la norma. El Consejo, el Comité Electoral ha declarado nula la designación de consejero de facultad. Ay, o sea, sí, tiene ocho horas. Ocho horas. Y para tener el cargo del director se precisa tener más de veinte horas. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Ahí está el Parlamento de la Secretaría y el Estatuto de la ULT. Ok. Senora, por favor, tiene su derecho a duplica. ¿Cómo no? Intentarse alegar una reflexión en torno a la incompatibilidad ¿no es cierto? Cuando primero se discute se participa en una elección se esté en ella y después cuando se advierte que no sale con una ha terminado entonces en ese momento ah, no. Mira, yo pegué con alguien a decir primero pierdo el campeonato y si pierdo el campeonato consigo que en la mesa me eliminen porque ya no porque yo de todas maneras tengo que ganar. Jalisco nunca pierde. ¿Dónde está el número de horas? ¿Dónde aparece? ¿Cuál es la incompatibilidad? La incompatibilidad aparece después cuando uno está derrotado y para eso se viene un amparo y para eso se viene a decir que el artículo ciento veintinueve no dice lo que dice el profesor miembro de la sección que ostente el mayor grado académico asume la dirección de la sección y se dé el representante de la facultad. Punto seguido. En caso que los dos integrantes ostenten el mismo grado caso actual asumirá la dirección quien tenga más antigüedad en el más alto grado académico y si persiste el empate ya no sigue porque no tiene importancia porque hay 35 años de eso es todo. Gracias presidente señor juez. Perdóname señor Aguador entonces quería decir que el comité electoral es autónomo y el comité electoral decide entre las personas entre los profesores a quienes se ha votado quién es el que asume según el ciento veintinueve el ciento veintinueve que le prescribe el orden. Escuchó el informe y la causa que el voto. Muchas gracias. Doctor Bubón a continuación tiene que reconformarse en la sala para continuar. dispuesta a la reconformación de la sala integrada por el magistrado Bubón Calero presidente de la sala magistrado Messias Ramírez y el magistrado Cruz se va a continuar llamando a que los abogados can solitar informar oralmente el día de hoy. Causa número 13 expediente 256 2012 proceso de amparo iniciado por don Jacinto Rivera Espinosa contra el ONP por la parte demandada a solitar la palabra el abogado José Víctor Hugo Polo Guevara Con su bien señores magistrados en relación a la causa 256 2012 lo que persigue el demandante Jacinto Rivera Espinosa es el otorgamiento de pensión de invalidez en forma definitiva al respecto debo precisar que en el trámite administrativo seguido por el actor en principio se otorgó una pensión provisional mientras duraba la calificación de su solicitud de pensión de invalidez después de otorgar la pensión provisional se notificó al demandante para que se apersonara una comisión médica evaluadora a efectos de verificar el estado de invalidez que hice padecer en virtud de que el certificado médico adjuntado en sede administrativa no había sido expedido por una comisión médica ante ello el demandante no concurrió a la citación realizada por UNP en virtud de lo cual se le denegó la prestación de pensión de invalidez por cuanto no había acreditado con el certificado médico de la comisión médica la invalidez que decía padecer ahora en sede judicial el demandante presenta un certificado médico expedido por el hospital de Barrancas Cajatambo que no ha sido expedido por una comisión médica únicamente cuenta con el sello y rúbrica de dos médicos con especialidad general por así decirlo no tienen especialidad de los miembros que interan una comisión médica punto aparte en el tema de aportes se le reconoce únicamente cuatro años cinco meses de aportes en sede administrativa en el expediente judicial el demandante no discute mayor cantidad de números de aportes en tal sentido la sentencia de vista en principio califica como acreditada la invalidez pese a que ya advertí que el certificado médico no ha sido expedido por una comisión médica pero en cuanto al tema de aportes la sala declara improcedente la demanda por cuatro cuatro años de aportes efectuados por el demandante no cumple con el presupuesto establecido en el artículo veinticinco inciso b que establece que dentro de los treinta y seis meses anteriores a la detección de la invalidez doce meses de aportes deben coincidir con esta fecha de invalidez en tal sentido declaran improcedente la demanda por el tema de no haber acreditado los supuestos de aportes contemplados en el artículo veinticinco sin embargo como he advertido y quisiera que la sala se pronuncia el certificado médico presentado en sede judicial tampoco cumple con el requisito establecido por la norma por el artículo veintiséis porque no ha sido expedido por una comisión médica evaluadora en tal sentido solicitamos se sirve confirmar la sentencia de nido en grado que declara improcedente la demanda he escuchado el informe de la causa calvo causa número 14 expediente 257 2012 proceso de amparo iniciado por don Alfonso Enrique Solorzona Rojas contra la Universidad Ricardo Palma y otro ha solicitado informar sobre hechos el mencionado demandante el señor Solorzona Rojas el señor Solorzona Rojas señor presidente no obstante que el señor Solorzona Rojas se inscribió en la mañana para informar sobre hechos en la presente causa no se encuentra presente expediente número 28 causa número 28 expediente 289 2012 proceso de habeas corpus iniciado por don Jorge Alberto Velarde Navarrete contra Matilde del Rosario Pajares ha solicitado informar sobre hechos el mencionado demandante el señor Velarde Navarrete y por la parte demandada ha solicitado informar el abogado Daniel Fernando Valverde Chinchay el señor Velarde Navarrete señor presidente le preciso que el demandante el señor Jorge Alberto Velarde Navarrete va a informar conjuntamente con su abogado el doctor Daniel Valverde Chinchay con la precisión señor relator que la causa es 28 pero el expediente es 289 si 289 de un 2 correcto entonces va a informar sobre hechos el señor Jorge Alberto Velarde Navarrete es usted el señor Velarde Navarrete puede usted informar sobre hechos señor buenos días buenos días se escucha buenos días señor presidente y buenos días señores jueces tengo representación de mi hijo tiene solo 6 años y no puede venir y por lo tanto yo estoy representándolo para reclamar se le restituye a sus derechos fundamentales y su principal derecho a poder reunirse con su papá desde hace un año 7 meses y 5 días no puedo ver a mi hijo la madre lo tomó por la fuerza y no permite que yo lo vea nuestra vida mamá mi hijo y quien habla ha transcurrido en el Canadá entre los años 2001 y 2010 yo he venido en mayo del 2010 acá al Perú con mi hijo los dos solos con un permiso de viaje otorgado por un juez habíamos tenido en el Canadá en los años 2009 y 2010 varios hechos de violencia doméstica y el juzgado le había puesto fuera de la casa a la mamá yo vine en el 2010 con mi hijo los dos solos y la mamá llegó un mes después que nosotros y al cabo de otro mes lo tomó por la fuerza y aprovechó una ventaja estratégica que tiene estar viviendo en el distrito de la punta donde el acceso es cerrado y difícil para no permitir me leer a mi hijo he entablado desde ese entonces cada día desde ese entonces me he dedicado a luchar por mi hijo he entablado con la ley en la mano he entablado una serie de procedimientos judiciales hay una medida cautelar que después de 18 meses por fin ha salido y me da la tenencia provisional de mi hijo está en proceso de ejecución ahora no sé si va a demorar una semana tres días o dos meses más hay un proceso principal donde los jueces también me han dado la tenencia de mi hijo y que la mamá en primera instancia en la sala y en la corte suprema en la corte suprema me han atendido excepcionalmente sin conocer a nadie y el recurso lo han recibido recién ahora en enero y de inmediato lo han procesado han tomado sensibilizado mucho aunque era un niño lo han procesado y ya lo declararon inadmisible rechazado y multa está en regreso seguramente a la sala o al juzgado para ser procesado hay otro en el octavo juzgado penal hay una juez una fiscal del callao que por sí misma por su propia iniciativa ha abierto proceso contra la mamá por su extracción de menor por faude procesal y por denuncia calumniosa porque ha utilizado documentos falsos en el proceso para tratar de cambiar el sentido de la justicia hay un caso de alimentos que también me hicieron a mí y está cerrado porque no había argumentos yo he estado atendiendo a mi hijo a la distancia porque no puedo acercarme en el nido donde está mi hijo el año pasado las propias profesoras del nido han declarado ante la fiscalía el estado de riesgo en el que está el niño en la casa donde vive hay una persona con diagnóstico de fármaco dependencia y esquizofrenia hermano de la mamá y además el niño ha faltado al colegio a cada rato ha ido dos o tres veces por semana mi propio hijo ha declarado ante la fiscalía hace pocas semanas y ha dicho lo que les voy a decir a continuación mi mamá dice el niño no dice mi hijo a pesar que no me ve dice mi mamá dice que mi papá es una basura mi mamá va a verlo en la mi mamá que tiene 82 años va a verlo en diciembre llevándole los regalos de navidad y el niño le dice a mi mamá seis años le dice a mi mamá abuelita porque mi papá mi mamá dice que mi papá es una lisura una gruesa lisura en fin yo estoy acá y el señor va a presentar seguramente la parte formal para de 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 sobre este caso y con los antecedentes que hayan habido tratamientos para niños señor abogado tiene gusto para la presión formal señor presidente señores jueces constitucionales como del señor Jorge Velarde demandante el que ha detallado sucintamente los hechos en todo este largo año le quiero manifestar más que nada que estamos hablando de una población vulnerable que es en este caso un niño menor de seis años yo como abogado como padre de familia y como presidente de la asociación de la asociación civil ser padres que es una asociación dedicada a la defensa de niños niñas y adolescentes lastimosamente desprotegidos por nuestra sociedad y por nuestros jueces jueces de familia más que nada que lastimosamente vulneran muchas veces si bien es cierto en el presente caso ha habido un precedente con hechos con documentación en que le han dado la tenencia tanto en primera instancia al señor en segunda instancia también nos la han otorgado dándole un régimen obviamente a la madre y vía casación que accedió a la madre también le declararon improcedente y la multaron con 3.600 nuevos soles resolución esta que recién me acaban de notificar antes de llegar acá recurrimos vía agravio constitucional a esta digna sala a fin de que se reintegre o de alguna forma se restituya al menor de iniciales SDP a su señor padre como él lo ha señalado y las mismas instancias judiciales han demostrado han abierto procesos por sustracciones menores tenemos sentencias en primera segunda y vía casación que le dan la razón al señor entonces acá lo que se está de alguna manera queremos proteger es al menor que como población vulnerable exigimos a ustedes se haga más que nada en el sentido que se están dilucidando las agravantes siguientes el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella este tribunal ya se ha pronunciado en anteriores oportunidades sobre derechos al niño a tener una familia como un derecho constitucional implícito que se encuentra sustento en el principio de derecho de dignidad de la persona humana y en los derechos de la vida de la identidad de la integridad personal la libre desarrollo de personalidad y el bienestar consagrados en los artículos primero y segundo de nuestra constitución el otro derecho vulnerado es el derecho a crecer en un ambiente afecto y de seguridad moral y material igualmente este tribunal ha apoyado a la base del derecho al menor a crecer en un ambiente afecto y de seguridad moral y material reconocida no solo en normas nacionales sino en normas internacionales de los cuales el Perú es suscribidor en la declaración de derechos del niño así como en la importancia de las relaciones parentales toda vez que los padres son los primeros en dar la protección amor y afecto a sus hijos entonces acá no podemos dilucidar el padre y la madre ambos tienen iguales derechos lastimosamente algunos progenitores generalmente las mujeres piensan que son que nuestros hijos son propiedad de ellas pero ya hay sentencias tanto a nivel nacional como internacional que dicen que los hijos son de ambos el magistrado Carlos Mesía quiere que me haga preguntas eso va a ayudar a la cara del tema gracias una pregunta muy concreta que es lo que se percibe a través de este corpus que pretende este y percibo es claro la restitución por parte de la madre del menor de iniciales SBP a su señor padre restitución la entrega ya que se ha demostrado que existe un secuestro y bueno hay sentencias que nos avalan tanto en primera segunda como es que hay una sentencia entiendo que le da la tenencia y la patria potestad al papá patria potestad no pero la tenencia del cuidado con quien debería hay alguna sentencia en ese sentido tanto en primera instancia que fue apelada por la parte demandada y en este caso la madre declararon confirmaron a favor del padre en segunda instancia recurrió a la suprema vía casación declararon improcedente aparte que la multaron y dijeron que entregue al menor inmediatamente hasta ahora no la entrega hasta ahora no hace caso omiso entonces queremos como presidente si bien acá el tribunal señores jueces constitucionales señor presidente hay sentencias de restitución de entregas pero hacia la mujer hacia la madre no entiendo si pero si hay sentencias del poder judicial lo único que habría es pedir la ejecución de la sentencia en eso estamos pero queremos de todas maneras que quede un precedente a nivel del tribunal y en favor de los hombres no también porque no solo también tenemos iguales derechos tenemos iguales derechos de las mujeres bueno pero ya está eso está clarísimo de la sentencia del poder judicial que le da la razón al papá ya para qué venir al tribunal más bien lo que hay que hacer es pedir la ejecución inmediata de la sentencia eso es lo que se está solicitando pero ¿qué pasa si nosotros fallamos en contra? bueno eso es lo que se está solicitando lo que pasa que a nivel judicial para pedir la ejecución lastimosamente hay mucha burocracia en ese sentido para poder ejecutar nadie quiere ejecutarlo o sea estamos en eso estamos en el plazo pero queremos que quede gobre presidente que no solo las mujeres tienen derechos sino también los hombres tenemos iguales derechos que nos reconoce la constitución he escuchado el informe oral la causa queda corta muchas gracias causa número 32 expediente 302 2012 proceso de amparo iniciado por doña María Flor Mira Bocanegra Guevara contra servicios integrados de limpieza sociedad anónima CILSA por la parte demandada a solitario se la palabra el abogado Juan Carlos Noriega Valencia señor presidente señor magistrados reemplazación de servicios integrados de limpieza en acuerdo a su tribunal contra el agravio constitucional presentado por la señora María Bocanegra Guevara ante la sentencia de la sala constitucional de Lambayeque fecha 11 de noviembre de 2011 que declara improcedente la demanda de amparo sobre reposición en esta ocasión señor presidente quiero manifestar que no hubo abogado constitucional por las siguientes consideraciones primero la relación laboral que mantuvo la actual conciencia fue bajo contrato sujeto a modalidad en el marco de la ley de intervención laboral 2726 y su reglamento para la realización de actividades complementares de limpieza en la empresa y su área de salud en segundo lugar con respecto a la conclusión de la relación laboral se produjo por el cumplimiento del pacto por el vencimiento del plazo pactado en el contrato de trabajo y se nos obliga de decir en este caso el artículo 16 en inciso 6 del texto 1 coordenado de la ley 728 que señala como causar la extinción del contrato el vencimiento de los contratos legalmente celebrados en el clínico de esto CISA no estaba obligada a renovar el contrato de trabajo en tercer lugar no hubo despido arbitrario como arruñamente señala la demandante toda vez que requería una etapa aprobatoria para dilucidar si hubo despido arbitrario o se produjo o por el vencimiento del contrato de trabajo en ese sentido la demanda debió tramitarse por la ley ordinaria de conformidad con el artículo 4 el literal numeral 2 el literal A de la ley procesal de trabajo en consecuencia la demanda no tiene carece de sustento constitucional directo como señala el artículo 38 del código procesal constitucional por esta consideración señor presidente solicitamos que se estime el agrado constitucional de la señora María Bocanera Guevara gracias señor el informe de la causa de la voz causa número 14 expediente 257 de 2011 2011-2012 proceso de amparo iniciado por don Alfonso Enrique Solorzano Rojas contra la Universidad Ricardo Palma y otros señor presidente el mencionado demandante el señor Solorzano Rojas ha solicitado informar sobre ellos ¿es usted el señor Alfonso Enrique Solorzano Rojas? Sí muy bien puede usted informar sobre ellos brevemente por favor muchas gracias señor presidente con la venia suya y los distintos magistrados soy profesor en la universidad desde el año 1970 en mi comportamiento lo he demostrado en todo lo posible ser respetuoso de la constitución de las leyes del estatuto y del reglamento de nuestra universidad Ricardo Palma he sostenido he transmitido durante mi trayectoria de más de 48 años de docente universitario ser transparente y decir la verdad sobre la vida académica y especialmente de la propiedad de la universidad Ricardo Palma en el caminar docente observé había presuntos o presuntas ambiciones personales de un grupo en adobinarse de la institución universidad de Ricardo Palma es así que el 5 de junio del 2002 el doctor Iván Rodríguez Chávez demanda a la oficina de registro de Lima para que mediante resolución judicial se declare la cancelación total de la partida registral de la universidad de Ricardo Palma todo hecho en secreto lo de la comunidad universitaria ignorábamos totalmente en noviembre del 2008 me despide como profesor indigno e inmoral me califican como indigno por haber participado en la defensa de la legalidad en el patrimonio de la universidad haber elevado cartas notariales al señor rector a los miembros del consejo universitario a los decanos a la profesora más antigua de nuestra institución más de 5 años pasaron no respondieron a estas peticiones en el interín de estos años denuncié al congreso de la república por las presuntas irregularidades en el seno de la universidad fue acogida se tramitaron la policía del nacional investigó la fiscalía de la república canalizó por las presuntas irregularidades hoy se encuentran en el 20 juzgado penal con causas que están durmiendo por haber defendido el buen manejo de la institución soy indigno soy profesor indigno e inmoral por haber señalado al señor secretario general de la universidad Ricardo Palma su reincorporación ilegal no existe no existe el estatuto legal y vigente de la universidad lo mencioné varias veces no existe inscripción ante su nar del rector y las demás autoridades varias veces fueron rechazados por las instituciones señor solosano por el tribunal señor solosano por qué no nos presenta un escrito adjuntando cuántas páginas no vale lo que ocurre es que el informe oral no es para dar lectura a un documento nos presenta un escrito adjuntando ese informe y lo revisamos si usted quisiera decir oralmente alguna cosa ya nos estamos dando cuenta la orientación de su demanda por lo que usted está leyendo quería decirnos alguna cosa previamente oralmente sin leer correcto doctor he sido perseguido por la universidad las autoridades me han puesto tropiezos me atropellaron mis derechos no me dejaron trabajar como debe ser un docente porque ha transmitido verdades entonces fue ese motivo durante tantos años me han perseguido inclusive fraguaron volantes y me hizo la culpa que yo he distribuido esos volantes que en una reunión desenmascaré las intenciones de las autoridades porque la universidad no tiene dueño entonces mencioné el patronato que tiene la institución es el único que le está dando fuerza de defensa de la institución entonces por eso he sido despedido ruego a los magistrados que toda mi documentación se encuentra en los expedientes que he mandado espero una reposición doctor y la justicia escuchó escuchando el informe oral sobre hechos la causa queda causa número 37 expediente expediente 315 2012 proceso de amparo iniciado por don Wilson Ramírez Yatas contra Repsol YPF comercial del Perú sociedad anónima por la parte demandante a solitario para su informe oral señor presidente señores magistrados jueces constitucionales vengo a esta sala constitucional a solicitar que este agravio constitucional se declare fundado se declare fundado y revocando la resolución de vista se declare fundada la demanda de amparo que ha interpuesto mi patrocinado solicitando la reincorporación a su puesto de trabajo al haber sufrido un despido incausal es así que la resolución de vista es una resolución aberrante una resolución agraviante totalmente agraviante contra la tutela jurisdiccional y contra el debido proceso primero porque mi patrocinado viene con una sentencia fundada que le da el cuarto juzgado civil del Callao porque se había acreditado fehacientemente con las pruebas que cobraban en autos que se había violado sus derechos constitucionales y las disposiciones laborales que respetan el derecho a tener un trabajo digno mi patrocinado ingresa a trabajar a Rexol y PF por medio de un concurso en el año 2007 se lleva frente ingresa a trabajar para Rexol ¿qué hace Rexol y PF? el primer mes que le toca pagar sus remuneraciones se las paga a través de la empresa Cervosa Cargo Sociedad Anónima luego de seis meses lo pasa a Cervosa Cargo que tiene en el mismo domicilio el mismo sitio y se ha aprobado los trabajadores frente a este agravio piden una inspección de trabajo llega la inspección de trabajo y se constata de que se ha desnaturalizado las supuestas tercerizaciones que ha firmado Rexol con las empresas Cervosa Cargo y Cervosa Gas y le ordena reincorpora a los trabajadores incluidos en tus planillas porque son trabajadores directos de Rexol ¿qué hace Rexol? Rexol los despide incausadamente entonces al despedirlos ¿por qué? porque se niega no obstante que le ponen multas existe la resolución divisional que le hemos ajustado como medio probatorio multas que le dice no cumple con incluir en las planillas Rexol la P la resolución divisional 217 2009 y la resolución directoral 085 2009 ¿qué cosa dice? inmediatamente ponlo a planillas y confirma la resolución y le pone 135 mil soles de multas por cada trabajador que niega frente a tanta negativa de incorporar a los trabajadores de sus planillas pero ¿cuál es el objeto de este? ese es el agravio por eso se declara fundada porque está acreditado con prueba fehaciente que es trabajador directo de Rexol con prueba los carnés las actas toda la documentación que obra acredita que mi patrocinado es trabajador directo de Rexol y que realiza la función principal del objeto social de su fundación pero Rexol la sala cuando resuelve la resolución de vista 132 ¿qué cosa es lo que dice? no se pronuncia sobre nada de la sentencia sobre el fondo sino simplemente busca una excusa artificiosa ¿cuál es la incompetencia? dice que se creó por resolución administrativa la corte de ventanilla pero nosotros aquí traigo pruebas fehacientes que la competencia del callado señores por eso es que yo estoy solicitando un pleno judicial porque ahorita hay casos que he presentado estos mismos oficios que me acaba de dar la comisaría de ventanilla y he sacado la ley que modifica los límites norte y este de la provincia constitucional del callado y la ley que cree el distrito de ventanilla que es el decreto ley 17 32 todos estos documentos acreditan que la competencia es del callado ¿por qué? porque nosotros el día 9 de enero de este año Rexol voy a despedir a 30 trabajadores más con el mismo argumento que se les ha vencido su contrato de trabajo y que ya pues no lo dejan ingresar vamos y hacemos la constatación yo siempre como es un requisito indispensable cuando se produce un despido encausado que se constate la violación que no lo dejan ingresar a su centro de trabajo en el lugar donde se afectó el derecho ¿qué cosa es lo que hacemos? vamos a la comisaría del sector que es la comisaría de Márquez Callao pero como la sala me ha venido diciendo de que no hay competencia que pertenece a ventanilla me voy a la comisaría de Márquez a hacer la constatación porque dicen que es ventanilla digo ahora vamos a subsanar este error ¿y qué me dice el comisario? doctora Nora Carrión no puedo hacer la constatación porque soy incompetente legalmente la competencia para los efectos legales la tiene la comisaría de la jurisdicción que es la comisaría de Márquez Callao porque según los límites y me dice hasta dónde llegan sus límites hasta el asentamiento humano Angamos y el cementerio Vaquíjano Carrió 2 esos límites son están antes que empiece tanto refinería la Pampilla como que empiece la planta de almacenamiento de donde proviene mi patrocinado y la planta o sea todas las 3 plantas de Rexol que tenemos los problemas los 200 procesos de amparo se encuentran en el Callao ¿y qué cosa me dice la ley? yo entonces en vista de que este oficio 154 mi patrocinado ha apuntado el 16 de el 16 de marzo ha apuntado un escrito apuntando el oficio que le da la comisaría de Ventanilla aquí está el escrito que hemos presentado el 16 de marzo el oficio 154 2012 se refiere a Ventanilla el comisario ¿qué cosa le dice el comisario? señor yo no puedo hacer constataciones en la planta de almacenamiento de Rexol y PF porque yo tengo jurisdicción solamente hasta el asentamiento humano Angamos y hasta el cementerio Batijano 2 la planta de refinería de la Pampilla pertenece legalmente a la comisaría de marzo entonces yo en vista de todo esto digo hablan de inmediatamente me voy a la municipalidad de Ventanilla y solicito mediante una solicitud que me den la ley que crea el distrito de Ventanilla y aquí está clarísimo todos hasta donde llegan los límites y esta ley la deben de respetar señores el tribunal constitucional porque yo he leído una ponencia que ha dado el doctor Eto Cruz en Honduras respecto para que existen los tribunales constitucionales los tribunales constitucionales existen para respetar los fines de la constitución y en este momento yo exijo señores porque me acaban de sacar en el mes de febrero resoluciones en Honduras usted ha dado doctor Eto Cruz una ponencia que le he leído completa y usted le pido encarecidamente que respete su ponencia que respete para que existen los tribunales constitucionales mis patrocinados han sufrido la violación de sus derechos fundamentales al trabajo doctor y yo exijo de que se declare fundado este agravio constitucional porque está aprobado con la ley de creación del distrito de Ventanilla la ley 17 la ley 17 332 de que los límites de Ventanilla son y que cosa es lo que argumentó la parte demandada de que existe una resolución administrativa que crea la corte del tallado que crea la corte de Ventanilla y que nosotros tenemos una resolución administrativa según la jerarquía de las normas no es una ley señores una resolución administrativa se creó para crear la corte de Ventanilla solo para descarga señor solo para descarga descarga de los procesos para impedirme de que yo vaya a la corte del callado y que tenga la jurisdicción en el callado el magistrado Carlos Messia quiere hacer alguna pregunta si doctor con mucho gusto su patrocinado habría sido despedido incausadamente si señor aduciendo que que se había vencido el contrato se había vencido un contrato que supuestamente era a plazo determinado que era a plazo es que Rexol desde que ingresaron nos hacían firmar cada tres meses contratos en una supuesta tercerización que tenía con la empresa Cervosa Cargo Primero y Cervosa Gas pero usted sabe señor magistrado que la ley 29 245 que es la ley de tercerización le da una temporalidad a estos contratos que dice el artículo 5 de la ley 29 245 dice si un trabajador permanece en la empresa principal formada en las tres cuartas partes del año en la empresa principal se convierte automáticamente en su trabajador porque quiere decir que está realizando la función principal de esa empresa y no lo pueden tener pues por 4 años 5 años 10 años 15 años 20 años esta es la modalidad de servicios con servicios no ellos no dicen servicios están tercerizados no claro pero engañan usan las palabras que usan los grandes estudios para simular la ley para fingir y para cometer fraude laboral en agravio de los trabajadores y no pagarles sus derechos sus derechos que les corresponde por ley señores yo por eso pido ese respeto ¿y dónde está el tema de por qué habla usted de la competencia la incompetencia ¿por qué hablo de la competencia? porque la sala mi patrocinado viene con sentencia fundada la sala del callao la sala del callao la segunda sala del callao exactamente el vocal ponente el doctor Enrique Ramal Barra Nechea ¿qué dice? dice su DNI del señor figura que su domicilio es en Lima y ni siquiera se pronuncia el artículo 51 del código procesal constitucional es claro dice el trabajador a su elección puede demandar en el lugar de su domicilio o en el lugar donde se afectó el derecho ¿dónde vive el señor? el señor vive en Jesús María en Cosmehue en la Patizón y bueno ya correcto pero ¿dónde fue la gravio? en 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 Márquez Callao porque ahí está la planta en Márquez Callao donde él trabaja se afectó su derecho y ¿quién constató? la comisaría del callao Márquez Callao o sea que él tenía la facultad conforme al artículo 51 y los jueces no han interpretado el artículo 7 del título preliminar del código procesal constitucional es clarísimo los jueces deben de adecuar las demandas los jueces tenían la obligación de verificar esta ley tuvieron que ir a la comisaría a ver si esta ley le dan los límites yo he demandado en el callao porque es la corte competencia señores deben de adecuar ¿y qué quieren que usted demanda en Lima? no en el callao no no ellos ellos quieren que vaya a Ventanilla a demandar porque en Ventanilla han creado un módulo de justicia y el módulo de justicia se crea con una resolución administrativa pero en Ventanilla no hay corte superior no hay en Ventanilla es un módulo de justicia ¿y qué quiere el módulo de justicia? digamos que usted va a Ventanilla y porque le hace caso a esta resolución y Ventanilla le da la razón ¿a dónde iría? ¿de nuevo a la misma sala? de nuevo a la misma sala de ahí donde me ha tumbado el señor oye donde me ha tumbado señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe oral muchas gracias señor presidente señores magistrados mi intención era ser breve en este informe oral en la medida que la corte superior de callao no emitió no emitió esta sentencia emitió cerca de 20 sentencias declarando improcedente la demanda principalmente por los temas de competencia de esas sentencias ha habido 10 que han sido impugnadas mediante recursos de agrado constitucional y que tanto esta sala como la sala como la primera sala del tribunal constitucional ha confirmado la sentencia de la de la sala de callao declarando improcedente la demanda brevemente antes de antes de si le pregunta el magistrado si las soluciones que habría emitido el tribunal constitucional tienen que ver con los con los trabajadores despedidos a que hace referencia a la parte de mandamiento exactamente los mismos trabajadores exactamente los mismos hechos exactamente la misma contraparte y el tribunal habría declarado la improcedencia por incompetencia por incompetencia territorial porque la competencia territorial en el amparo es absoluta y lo que ha dicho el tribunal constitucional es que lo que se tiene que tomar en cuenta para determinar el domicilio del demandado es el DNI por eso es que la corte acoge ese criterio porque no solamente es el DNI también son los contratos de trabajo también son los sitios donde se deposita los registros de salud también son los sitios donde se le excusa las cartas notariales que reciben los familiares del demandante es curioso y permito salirme un poco del tema que recién en esta instancia la doctora había reconocido que le demandaba a domicilio en Lima porque entonces una consulta ¿tiene usted en la memoria o anotado cuáles son esas causas donde el tribunal habría fallado en ese sentido? primera de la segunda sala 1356 2011 caso Ochicoba Rondon perdón 13 13 versus refinería de la Pampilla S.A. 4 expediente 3600 del 2011 segunda sala del tribunal constitucional José Luis Villanueva Torres contra refinería de la Pampilla Quinto 3637 del 2011 primera sala del tribunal constitucional el señor Orlando Pérez Cubas contra Repsol y PF comercial S.A. Sexto 3556 del 2011 de la primera sala del tribunal constitucional el señor Pablo Carranza González contra refinería de la Pampilla S.A. Séptimo 26 perdón 29 84 del 2011 segunda sala del tribunal constitucional señor Eder Agomar Mina Padilla contra refinería de la Pampilla S.A. Octava 36 25 del 2011 de la segunda sala del tribunal constitucional Esteban Barbosa Mejía las dos últimas sentencias han sido emitidas hace poco no los tengo ahora el número pero las podemos juntar por respecto y estas sentencias a las que acabo usted de dar referencia básicamente ¿qué dicen? que la la demanda debió ser planteada ¿dónde? en el distrito lo que dice en la sentencia es que se tiene que plantear o en el lugar del DNI o en el lugar donde se afectó el derecho y que en estos casos el lugar donde se afectó el derecho es el distrito de Ventanilla y por tanto los juzgados competentes son los juzgados de Ventanilla y en todo caso podría la elección del demandante de lo que estamos totalmente de acuerdo para el artículo 51 del código constitucional puede optar entre su domicilio y entre el domicilio del lugar donde se afectó los derechos y por qué es que la sala hace que al tribunal la sala ya estoy acá hablando la sala del tribunal tanto la 1 como la 2 señalan por qué es que tiene que ser el domicilio que está señalado del DNI porque ahí se acredita que es donde reside lo que ha aceptado la doctora bueno la residencia es otra cosa porque el domicilio es el lugar donde uno habitualmente para yo creo que el DNI en punto de vista salvo que haya tendría que revisar si yo he firmado alguna de estas resoluciones el DNI tiene carácter electoral ¿no? el que marca el distrito electoral pero el DNI puede ser si yo no tengo domicilio entonces se me entiende domiciliado donde se me encuentra muy bien doctor entonces si nos ponemos en ese supuesto vamos en primer lugar a la propia a la propia versión que dio la doctora que ha dicho que el señor vive en Lima Jesús María a pesar que la demanda puso que vivía en el Callao una vez si me permite una vez que nosotros hemos advertido que los señores no vivían en el Callao hemos procedido a hacer certificaciones notariales y que hemos encontrado las certificaciones notariales que las direcciones donde se ponían que residían como la que se pone en la demanda y ahora se dice que no es así no existían eran restaurantes o que no correspondían a los demandantes y eso ahora en el expediente en cada uno de los procesos que vienen de la corte del Callao y si es que ustedes revisen el expediente podrán contestar hay algún solo documento de la contraparte que haya desvirtuado nuestra formación de que no viven en el Callao o que haya desviado el DNI no la hay y el propio tribunal constitucional ha señalado diversos precedentes que es la carga de la prueba del demandante que acredita algún débil entonces si nosotros estamos acreditando con el DNI presentado por ellos mismos que no domicilian estamos presentando una certificación notarial que se certifica que no domicilian en donde dicen que los contratos de trabajo los señores declaran que no domicilian en donde dicen en la demanda que las cartas notariales de despido que se señala que las reciben familiares del señor despido despido por la tercerizadora no por el señor señala que viven en el domicilio del DNI entonces queda clarísimo que no solamente es el DNI es una serie de pruebas que están acreditadas en el expediente si es que la corte está tomando el DNI es porque el tribunal constitucional les ha indicado que tome el DNI señor abogado el magistrado Javier Reito quiere tomar las preguntas muchas gracias presidente aquí hay una información que la defensa de la abogada demandante nos sumiste el dato de que hay una ley que cree el distrito de Ventanilla ¿no? y que por ahí hay un problema también al menos a mí veo de dudas pero lo que estoy viendo es que usted nos ha dado varios casos en donde el tribunal confirma la improcedencia y esto ya me está alertando porque por principio es simplemente fallos que no generan precedentes vinculantes sino simplemente doctrina jurisprudencial pero aquí hay una fórmula del artículo 26 de la constitución coma 3 que en caso de duda sobre el sentido de una norma se debe interpretar favorablemente en favor del laborante en todo caso a partir de esto creo que podríamos ir viendo ya el tema de fondo porque el tribunal entonces no se ha pronunciado hasta ahora sobre el tema de fondo en estos casos o ya se ha pronunciado sobre el fondo no se ha pronunciado sobre el tema de fondo pero en primer lugar doctor yo no veo cuál es quizá podremos discutir cuál es la norma dudosa en este caso porque finalmente la norma de competencias en amparos está sumamente clara tanto en el código de procesos constitucional como subjetivamente del código de procesos civil el tema de fondo no es materia de recursos agravios y no hay una sentencia que se haya pronunciado respecto del tema de fondo aún solamente respecto de improcedencia por razón de competencia territorial hay otro problema adicional que podría apreciar de que la jueza o el juez que arregla competencia si observa que no es competente debe aplicar el principio de la suplencia en la queja deficiente y remitirlo en todo caso a la judicatura que corresponda eso no ha ocurrido perdón doctor respetuosamente nosotros discrepamos de esa posición ¿por qué? porque el principio de suplencia y queja se refiere al fondo de la deficiencia en la forma de plantear el fondo de la demanda no cuando se manipula la jurisdicción como se ha estado manipulando no, no, no también es que pasa porque ahí son temas de errores procesales no se confunda la suplencia en la queja deficiente con el llor y el curia justamente y además el propio tribunal constitucional 31, 33 de 2010 expresamente ha dicho que no procede el reenvío cuando hay deficiencias en la competencia territorial en los casos de amparo ¿por qué? porque cuando el artículo 51 impone la competencia exclusiva efectual el reenvío significaría en la práctica la prórroga de la competencia y recordemos que ese artículo 51 ha sido modificado justamente para evitar casos como el presente pero en todo caso si están entre comillas manipulando porque lo están planteando las demandas en el callao ¿verdad? en el callao invocando domicilios que ya pueden ya pero la sala del callao les está declarando un procedente a la larga no hay manipulación porque entonces ¿por qué esto lo plantean en el callao? ¿por qué? ¿para qué? ¿para obtener una celeridad procesal nada más o cuál es el tema de fondo? esa pregunta ¿qué debería procesal que habría? esa pregunta doctor ¿por qué que se están planteando las demandas en la corte del callao manipulando direcciones? no se la puedo responder yo la tendría que responder a la larga estamos viendo que la misma sala del callao es la competente de ventanilla de ventanilla juzgado y sala de ventanilla perdón juzgado y sala de ventanilla la sala mixta de ventanilla es la competente de Cisapela yo no entiendo por qué la doctor ha dicho que no sale de callao es otra manipulación ¿por qué estas resoluciones delegatorias vienen de dónde? de la sala de callao ¿qué le dice la sala de callao? demanda usted como corresponde en la juzgada de ventanilla si se apega a la sentencia en el juzgado de ventanilla va a la sala mixta de ventanilla ventanilla tiene una sala mixta o es sala civil sala mixta vamos a verificar no entiendo no entiendo por qué una doctora dice que se va a la sala de callao cuando ya sabe perfectamente con eso sí que es su derecho de réplica que termine un momentito de echar a comadre no concluye el informe pero si me ha duplicado no hay ningún problema perfecto le voy a duplicar su derecho de réplica y después se arrute y echar a abogado sí señor magistrado en ningún momento nosotros hemos manipulado la competencia primero porque yo como abogada con 33 años de abogada siempre he sabido de que la corte del callao es la competente para ver los casos primero porque yo lo tomé primero porque ventanilla es un distrito del callao segundo porque ya está comprobado con la ley de creación del distrito de ventanilla que no le compete a la parte que es Rexol Rexol está ubicado en el callao no en ventanilla ya está con esta ley ya le di la ley para que ustedes la puedan leer el oficio que ha dado el comisario de ventanilla dice que no es competente para hacer las contrataciones en las plantas con eso ya está agredita segundo que el juez como él habla los jueces no se han pronunciado sobre el fondo para resolver sentencias fundadas ¿por qué? porque simplemente se han dedicado de una parte acá porque yo tengo 200 mil tengo un promedio de 100 procesos que se declararon fundados y la sala los confirmó sin hablar de la competencia en ningún momento hay 100 procesos que ya han sido por eso que no han llegado al tribunal constitucional porque en primera instancia declarado fundado y en segunda instancia confirmado o sea que se habían violado los derechos fundamentales porque con las actas que hay que se acredita que todos son trabajadores de Rexol se acreditó pero de una parte acá un juez dijo hay una orden de que ya todos se tumben todos los procesos y eso yo le mandaba a Logma porque ese juez tiene que decir de dónde viene esa orden porque de una parte acá comenzaron con la incompetencia y han comenzado tengo un promedio de 50 procesos que me lo vienen tumbando con la cuestión de la competencia y decir que es incompetente y no se pronuncian sobre el fondo y una sentencia fundada la tumban diciéndole por incompetencia y solamente se basan en el DNI dice su domicilio del DNI figura en el artículo figura de que su domicilio es en Lima no respetan que han presentado declaración jurada de que como lo acaba de decir muy claro el doctor Macías el DNI sirve solamente para cuestiones electorales el DNI no marca porque el artículo 2 de la constitución le dice todo ciudadano artículo 2 en sí es 11 puede señalar su domicilio en el momento que lo consigue qué pasa si yo hoy día para mañana ya estoy viviendo en otro domicilio hago mi declaración jurada porque no he cambiado mi DNI y digo mi domicilio real es ahora el tal sin embargo eso no lo han respetado ni el principio de la buena fe ni el principio de la convalidación no han respetado nada señores lo único que hay ahora es un propósito de tumbar todos los casos con Rexol porque ha venido un lobbying y solo un lobbying ha venido señores porque tengo 100 procesos el señor y esos casos que él ha mencionado que este tribunal los ha declarado ha confirmado en procedente la demanda están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos he presentado he presentado a la Corte Interamericana porque no pueden tumbarme la tutela jurisdiccional la está viendo la Corte Interamericana porque a nadie le puede ir a la justicia sin la tutela jurisdiccional le va a hacer una pregunta del doctor Gerardo gracias presidente a ver para ir recapitulando usted habría obteniendo en la judicatura del Callao 100 sentencias estimatorias las cuales se han pronunciado sobre el fondo luego la misma sala ha dado un cambio copernicano y está declarando un procedente por el tema de la competencia de la competencia ambos son una excusa artificial nada más señores nada más esa es la verdad señorita abogada existe una sala superior mixta en Ventanilla ¿sabe qué doctor? yo desconozco porque yo a Ventanilla no voy porque para mí la competencia es el Callao yo tengo mixto en el Callao vamos a fijar el réplica de la competencia del señor abogado gracias señor presidente claro conocer Ventanilla por eso es que demandan en el Callao ese es el tema no hay 100% con la sentencia fundada eso es mentira no existen 100% con la sentencia fundada y no solamente se están declarando improcedentes las demandas por temas de competencia también se están declarando improcedentes por temas de vía paralela porque se han iniciado otros procesos en Ventanilla ahí sí en Ventanilla porque se dice que el proceso que el lugar de aplicación es en Ventanilla entonces ahí la demanda laboral sí la está planeada en Ventanilla no es cierto pero y puntualmente a lo que es tema de recursos agrarios finalmente como decimos no solamente es el DNI es la cantidad de pruebas que hay contratos depósitos de seguro cobros de seguro la demanda en Ventanilla las cartas que reciben sus familiares que acreditan que no viven ahí en el caso concreto cada sector que vive en Lima entonces vamos a ver el tema de dónde se afectó el derecho el acta que usa como prueba la doctora señala dónde se está realizando la inspección acta que ha sido desvirtuada por lo demás decirlo en la ciudad donde se afecta donde se afecta el derecho en Ventanilla conoce la constatación policial que no dice absolutamente nada de ningún despido incluso el representante de Cerro se señala que es trabajador de él dónde se efectúa se efectúa en Ventanilla la hoja RUC de 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 la Pasa donde señala que reside en Ventanilla entonces no hay discusión el lugar donde se afectó es Ventanilla incluso en su propia demanda señala que se afecta en la planta de Ventanilla y está demandando callado por la razón del domicilio propio que ya vimos era fraguado entonces ¿cuál es la consecuencia de amparar una excepción o una una improcedencia por competencia territorial en ese amparo? la conclusión del proceso porque así lo establece el artículo 51 del código procesal constitucional porque así lo establece el artículo 35 del código procesal civil porque así lo establece el artículo 456 inciso 7 del código procesal civil y porque así lo establece en diversos pronunciamientos este propio tribunal constitucional entonces se quieren discutir los derechos que ya han sido también desvirtuados en sede ordinaria discutámoslo pero la vía ordinaria como ya había en el tribunal constitucional se ha presenciado en diversas oportunidades en la vía que corresponde y no con artilugios de inventar direcciones y hacer un forum shopping en sede de amparo que es absolutamente regular y que lo hemos demostrado que las dos direcciones no quedan en el artículo 51 del código procesal constitucional causa número 43 expediente 332 2012 proceso de amparo iniciado por don José Pedro Silva Silva contra Repsol y Pfe Comercial de Perú se sea anónimo por la parte demandante a solito luce la palabra la abogada Nora Amelia Carrón Castillo y por la parte demandada el abogado don Juan Luis Evendaño Valdés causa 43 ¿no es la abogada que una luce la palabra para su informe oral? Sí señor magistrado nuevamente por otra causa estamos también acá solicito que se declare fundado el agravio constitucional y se declare fundada la demanda acá a mi patrocinado se le ha declarado primero inicialmente como yo le voy vuelvo a decir a partir de hace un promedio de cinco meses que ha venido cambiando el criterio sin ningún sustento sino buscando excusas a mi patrocinado se le declara en primera instancia se le declara infundada su demanda y la sala la revoca declarándole improcedente pero ¿cuál es el argumento para declarar improcedente? es el argumento de que mi patrocinado acudió principalmente a la vía laboral mi patrocinado frente a la violación como todos los trabajadores mi patrocinado ingresa a trabajar el primero de diciembre del 2003 mi patrocinado es un técnico de la UTP es un técnico y se dedica al mantenimiento de planta aparte es técnico de la cenati y tiene una serie de títulos profesionales porque ya se graduó de ingeniero industrial este técnico de mantenimiento de planta ingresa a Rexol por un concurso señores ¿y qué hace Rexol? Rexol lo pone a la boleta de ADECO Perú y aquí está usted ve las boletas en mis anexos su contrato termina con ADECO Perú el 30 de enero y el 1 de febrero lo están pasando ADECO Consulting y de ADECO Consulting aquí tengo los contratos mire el último contrato que le hacen firmar que lo ha puesto en la contestación de la demanda en el anexo 1 de Rexol dice el señor tenía un contrato de trabajo del 1 de enero del 2008 que concluía el 31 de marzo del 2008 y sin embargo le hace firmar porque sale el acta 1343 el acta 1343 guión 2008 le dice a Rexol se ha comprobado que se ha desnaturalizado la tercerización todos tienen que ser incluidos en planillas inmediatamente antes que termine su contrato el 31 de marzo con fecha 9 de febrero del 2008 le hace firmar otro contrato con la empresa cobra aquí está el contrato señores con cobra todo esto obra en autos el 9 de febrero del 2008 le hace firmar y su contrato de mi patrocinado terminaba el 31 de marzo del 2008 con ADECO Consulting que le hacían firmar cada 3 meses y a mi patrocinado tenía desde el 2003 tenía 7 años trabajando y le hacían firmar contratos y le hacían firmar contratos ahora es con cobra entonces está totalmente desnaturalizado el contrato de trabajo aquí que se demuestra aquí se demuestra el fraude laboral la simulación de actos que dice el artículo 77 inciso del decreto legislativo 728 que es la ley de productividad y competitividad laboral dice cuando se demuestra la simulación de actos eso es fraude laboral y se desnaturalizó el contrato de trabajo de mi patrocinado ustedes ya bien lo han dicho en la sentencia 2531 del 2007 en el inciso 8 puntualmente este colegiado tiene la plena convicción que la demandada fragó y simuló actos solo con el único propósito de cometer fraude laboral en agravio del trabajador como se le ha venido cometiendo y así lo dice usted 2531 guión 2007 fundamento 8 clarísimo este colegiado tiene la plena convicción de que la demandada simuló actos solamente con el único propósito de cometer fraude laboral y de naturalizar el contrato de trabajo que tenía el trabajador que era un contrato de naturaleza permanente y que se había convertido conforme al artículo cuarto y diez del decreto legislativo 128 en un contrato indeterminado porque estaba subordinado tenía era un contrato de trabajo indeterminado señores entonces dentro de esta naturaleza mi patrocinado en ningún momento está pidiendo reconocimiento de derechos como ellos están alegando y como lo dice la sala tomando los agravios lo que quiere es que lo incluyan y mi patrocinado había demandado sí efectivamente pero que había demandado en el año había demandado que lo incluyan en las planillas de Rexol ¿por qué? porque estaba acreditado por el principio de la realidad de los hechos y por todos los contratos y por todas las órdenes por los fotochecks por todas las pruebas de que era trabajador directo de Rexol y nada tiene que ver solicitar porque los petitorios son diferentes el proceso de amparo es solicito la reincorporación por despido incausado la reincorporación porque he sufrido la violación a mi derecho el trabajo y qué cosa era lo que pedía mi patrocinado en el derecho laboral en la corte del callao también que ha sido admitida muy bien y que no han interpuesto la incompetencia qué cosa decía pido que se me incluya en la planilla porque está acreditado que se me reconozca como trabajador directo ¿por qué? porque está acreditado con el acta 1343 que le está ordenando que me incluya en su planilla que me aprueba fehaciente que le está ordenando que a todos los trabajadores coinciden pero ¿qué hace Rexol? Rexol inmediatamente cuando ve el acta lo pasa de contrato lo pasa el contrato con Cobra y así sucesivamente viene cometiendo fraudes y en las plantas tienen empresas Cobra, ADECO, Cervosa termodinámica y en fin miles de empresitas y dice tú no eres mi trabajador tú eres de termodinámica de ADECO o sea señor un fraude laboral y nadie hace nada y por eso yo espero que el tribunal este tribunal que respete por el principio de la realidad de los hechos los hechos por sobre los documentos si bien es cierto que le dan a mis patrocinados boletas de ADECO Perú primero después de ADECO Consulting después de Cobra pero en la realidad de los hechos mis patrocinados siempre estuvo en la planta y ahí están las pruebas siempre estuvo trabajando en la planta de envasado de los hechos como técnico de mantenimiento de planta de altamente especializado entonces señores lo único que pido es que se declare fundado el agravio o que mi patrocinado en ningún momento pidió reconocimiento de derechos sino simplemente que se devuelva a su real empleadora y que se declare fundada la demanda señor abogado tiene gusto que le va a dar a su informe oral señor presidente señores jueces constitucionales efectivamente el tercer juzgado civil del callado declaró infundada la demanda a las consideraciones precedentes y conforme a la facultad periodista en el artículo tal de la ley orgánica del Poder Judicial el colegiado cambio de criterio respecto a casos similares lo cual tiene sentido por el principio de interdicción de la arbitrariedad y en el respeto y creo que acá está aquí de la cuestión y en el respeto de lo previsto en el artículo cuarto de la ley orgánica del Poder Judicial por lo cual ningún magistrado puede abocarse a causas en trámite efectivamente señores magistrados aquí hay un proceso en trámite y como hay un proceso en trámite es evidente que caemos dentro de lo establecido por el artículo 5.3 del código procesal constitucional no proceden los procesos constitucionales cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional pero esto tiene una cierta lógica que me parece que estoy seguro que ustedes con criterio de justicia si ustedes comprobaran que la realidad es la que ha mencionado la abogada evidentemente tendrá que admitirse esa demanda pero lo que sucede en este caso concreto es que la demandante o el demandante en este caso ha planteado una demanda ante el juzgado laboral para que se le declare trabajador de retorno ha recurrido al órgano jurisdiccional para que lo declare como tal porque las planillas y todas las demás pruebas de carácter laboral dicen lo contrario entonces con un buen criterio si es que es cierto lo que afirma plantea una demanda para que se le declare trabajador de retorno esa demanda está en trámite y no obstante que sea en trámite cuando su empleador en ese momento que en la firma cobra lo despide plantea una acción del despide incausado contra Repsol con quien no tiene contrato celebrado quien no le ha pagado jamás absolutamente suma alguna y con quien no tiene relación ninguna entonces me parece que es evidente que la demanda o que los agregos imputados a la corte superior son infundados si fuera cierta la tesis de que las pretensiones tuvieran que ser iguales si fuera cierta esa tesis fíjense que no lo dice así no lo dice el 5.3 sino que dice en el respeto del derecho constitucional agraviado que es el derecho al trabajo pues si fuera cierto mi defensa habría sido muy simple habría planteado una excepción de pleito pendiente no son evidentemente dos petitorios exactamente iguales en uno pide que lo pongan en la planilla y en el otro una vez que esta compañía cobra con quien nosotros no tenemos ninguna relación cobra lo despide lo que solicita en ese momento ya es la reposición por el despide encausado en la dúplica me referiré al segundo argumento de su presencia señorita lo ha tenido el uso de la palabra para su derecho a replicar si doctor con todo el respeto mi patrocinado cuando interpuso la demanda laboral fue porque tenían en sus manos todos los trabajadores y todos los trabajadores lo hicieron todos pidieron de que se le incluyan en las planillas porque ya había una orden directa del ministerio de trabajo vía vía inspección de trabajo le ordenaba a Rexol la cita incluyelo inmediatamente y le daban el paso 24 ¿qué hace Rexol? mi patrocinado era trabajador en ese momento y en este momento cuando interpuso eso diciendo incluyeme en las planillas era trabajador de Rexol mi patrocinado no pedía y decía hay una prueba que te ordena que me incluyas en planillas y después de seis meses lo despiden entonces ¿cómo va a pretender decir pleito pendiente? aquí no hay pleito pendiente porque mi patrocinado no ha recurrido al derecho laboral a reclamarse he reincorporado mi patrocinado ha recurrido al proceso de amparo al haber sufrido la violación de sus derechos señores he sufrido quiero la reincorporación este es un proceso autónomo diferente al proceso ordinario laboral que como yo le digo tiene seis meses anterior que era por otros derechos por otras situaciones en ningún momento existe pleito pendiente ni causa pendiente de resolver ese caso se va a resolver porque se le va a reconocer el tiempo de servicio que tiene desde que ingresó ahí hay actuación un proceso de amparo no tiene actuación de medios probatorios porque yo tengo que acreditar que soy trabajador directo de la persona que demando y mi patrocinado ostente el acta y el acta incluye a todos los trabajadores que tienes en las planillas de ADECO porque se ha desnaturalizado con esta empresa la tercerización entonces lo que dice el doctor es un razonamiento errado falso de pretender sorprender con un pleito pendiente cuando tal pleito no existe porque son situaciones jurídicas distintas completamente distintas señor presidente en primer lugar me conturo un poco no sé si les pasará a ustedes lo mismo pero parece que el ministerio de trabajo daría órdenes en un sentido o en otro a los jueces me parece poco verosímil también se ha hablado de un lobby lo cual me parece que por lo menos en lo que a mi parte respecta me ofende gravemente porque yo no hago lobbies a través de terceros ni de lobbyistas y esa no es tampoco la conducta de retorno en segundo lugar quiero decir que la prueba que acompaña a su demanda es un acta de inspección realizada en Resol bueno pues ustedes leerán el acta y leerán si en el acta aparece el nombre de José Pedro Silva Silva como trabajador de Resol como trabajador de ADECO o como trabajador de Cobra no aparece da como excusa de que estaba de vacaciones por favor no hay sino que pedir una ampliación no aparece entonces no hay ninguna prueba y entro yo al siguiente tema que no traté en la anterior oportunidad y me parece que evidentemente este es un caso en el que es un caso típico de complejidad probatoria trabajaba para Resol trabajaba para ADECO uno para ADECO dos trabajaba para Cobra esta persona esa acta de inspección que no incluye a este trabajador como puede es prueba plena si no consta en el acta de inspección cuando van los visitadores del ministerio de trabajo y dicen que a estos trabajadores hay que reponerlos entonces como se puede reponer a quien no aparece en el acta como trabajador ni de Repsol ni de Cobra porque era trabajador de Cobra entonces señores magistrados creo que el tema es un poco más serio que simplemente hablar decir afirmar y no probar esto es un caso típico de complejidad probatoria y termino diciéndoles para eso es ese proceso laboral que originalmente planteó y planteó bien es lo correcto si Repsol pierde en ese proceso si perdiera en ese proceso donde no se está discutiendo la competencia evidentemente tendrá que incluirlo dentro de sus planillas y evidentemente si lo despidió pues tendrá que reponerlo pero ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿cómo pueden ustedes ordenar la reposición a un trabajador en Repsol cuando luego el juzgado laboral en la corte laboral declare que no es trabajador de Repsol? entonces nos parece elemental que primero tiene que concluir por eso por eso es la norma de las no vías paralelas la confusión de la excepción de pleito pendiente mejor la dejo descartada porque presumo que ustedes no han incurrido en la misma confusión por esas razones les pido que se hicieran confirmar la resolución de primera instancia causa número 44 expediente 333 2012 proceso de escorpus iniciado por don deifilio William Garra Tetahualpa contra Delia Espinosa Valenzuela fiscal superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima y otra por la parte demandante ha solicitado la palabra el abogado Marco Silverio Gómez con su bien señor presidente señores vengo a defender la causa 333 2012 solicitando que se declare fundado el agravio constitucional formulado es razón de que tanto en primera instancia como en segunda instancia los jueces superiores han declarado liminarmente improcedente la demanda de habeas corpus planteado por mi defendido que se ha visto de esta manera afectado a sus derechos constitucionales los fundamentos de la sentencia de los jueces superiores para rechazar liminarmente la demanda es porque ellos consideran que la demanda tiene por objeto la no remisión por parte de la primera fiscalía provincial especializada en delito de corrupción de funcionarios de Lima al distrito judicial de Acucho los hechos señor presidente son estos en el año 2005 merced a un informe de la Contraloría General de la República inadecuadamente realizada o deficientemente realizada se abre el proceso investigatorio preliminar a nivel de fiscalía provincial la tercera fiscalía provincial de Huamanga el 9 de marzo del 2005 posteriormente merced al artículo 46 de la Constitución del Estado pero al artículo 46 de la Constitución del Estado y al artículo 66 de la Ley Orgánica del Ministerio Público considerando que la Fiscalía de la Nación tiene competencia de los delitos de enriquecimiento ilícito la Fiscalía de Huamanga remite los actuados a la Ciudad de Lima a la Fiscalía de la Nación en donde inicia el proceso investigatorio en el año 2006 continúa el proceso investigatorio en el año 2006 sigue el proceso investigatorio ni defendido acude a la Fiscalía de la Nación a rendir su declaración y después de ello la Fiscalía de la Nación pide informaciones pide una serie de verificaciones a todas las entidades del Estado con fines de corroborar si existía o no ese enriquecimiento ilícito que le imputaba a partir del informe de la Contraloría General de la República en el CETAEU la Fiscalía de la Nación pide un informe pericial a la Policía Especializada de Delitos Adeneros a través de sus proyectos contables envían el 3 de diciembre del 2010 un informe pericial que señala que presumiblemente podía haber un desbalance patrimonial en mi defendido en razón de ello la Fiscalía de la Nación la doctora Adelaida Bolívar da instrucciones a la Fiscalía Provincial Penal de Lima para que inicie las sesiones judiciales y postule la denuncia fiscal al juzgado penal de turno de Lima por estas cosas el 14 el 15 de enero del 2009 empieza a funcionar el nuevo código de procesar penal en la ciudad de Lima y en consecuencia deriva la investigación a la primera Fiscalía Provincial de Corrupción de Funcionarios de Lima y salen ahí califican y sacan una disposición fiscal que determina que estos actores investigatorios se deriven a la ciudad de Iacucho para que la investigación preliminar continúe estamos hablando señor presidente señor miembro del tribunal que hasta este momento ya habían pasado siete años de la investigación preliminar mi defendido seguía estando en esta secuela con esa afectación moral de estar sujeto a un proceso investigatorio que no acababa más aún se ha derivado la investigación a Ayacucho y en Ayacucho continúa la investigación preliminar hasta la fecha y en la actualidad sigue el proceso investigatorio es decir desde el año 2005 se hacemos un análisis y una sumatoria global de lo que es la investigación a nivel preliminar el Ministerio Público nos está observando los tratados internacionales las convenciones las convenciones de San José de Costa Rica los derechos humanos el debido proceso el plazo razonal el plazo razonal el plazo razonal señor presidente se ha hecho tras la masa ¿cuál es el fundamento de los jueces superiores? considerar que la competencia corresponde a Ayacucho y no a Lima y en razón de ello no se pronuncia sobre el fondo del reclamo ni mi defendido señor estamos hablando de que a la fecha han transcurrido más de 7 años señor en la sentencia de San José de la Corte de San José de Costa Rica en el señor Suárez Rosero con Ecuador se ha establecido como una jurisprudencia señor que con 50 meses de investigación preliminar se ha afectado el plazo razonal de investigación en el caso de mi defendido señor estamos hablando de 7 años son 84 meses de proceso investigativo al cual está sometido mi defendido por esa razón señor solicito que se haya fundado el agrario constitucional escucho el informe de la causa de árbol causa número 52 expediente 361 2012 proceso de amparo iniciado por don Martín Orlando Aguilar Guzmán contra la SONAT por la parte demandada ha solicitado la palabra el abogado Ernesto Martín Macías Victoria Melgarejo el abogado tiene el dicho de parada por favor mi obra está dignada de una condicional en el presente caso vengo a solicitar a la presentación de la SONAT que se declare infundada la demanda como correctamente lo ha considerado la sala civil de Loreto en este caso en particular el demandante Martín Orlando Aguilar Guzmán conforme está acreditado en el contrato cobre en auto fue contratado por servicios específicos para una campaña para un periodo específico de acuerdo a la primera clase lo que dice para la campaña de control de actividades para el control de cumplimiento de obligaciones tributarias especialmente en las zonas relevantes para ejercicio grabable 2010 por lo que se pactó que la prestación de servicios sería una duración de cuatro meses del 16 de agosto del 2010 al 15 de diciembre del 2010 lo cual se ha cumplido lo cual está acreditado en autos no hubo ninguna renovación posterior se dieron los cuatro meses y concluyó el contrato debo recalcar que en primera instancia se declaró fundada la demanda porque el juzgado Mr. Maynard consideró una aplicación de primas y la realidad que sería nuestro contrato sin embargo de acuerdo a lo que ahora también habló en nuestra apelación argumentamos que no había considerado para nada los medios probatorios que ahora en autos como es que existe un informe sustentado por la SONAD de acuerdo a un plan estratégico institucional que acredita que justamente el contrato iba a ser por cuatro meses justamente para esta zona de relevancia e importancia y por un periodo específico temporal como correctamente si lo anulizó la sala considerando que había coherencia entre la causa objetiva la temporalidad del contrato y el informe hecho por la SONAD que obre en autos debo citar que existen casos similares que están viendo también en esta misma sala como el demandante Juan Carlos Juan Carvajal Zambrano que es un caso idéntico que lo acaba de ver esta misma sala en la vista del 5 de marzo de este año que igual también es un trabajador contratado por esta misma modalidad por campaña en la misma intendencia regional de Loreto y que también está resolviendo esta misma sala y que acá sí correctamente tanto el juzgado como la sala de Loreto revisaron el informe técnico y también concluyeron que había coherencia y que por tanto se estaba cumpliendo con requisitos de la causa objetiva específica y que también se ve que ha acreditado la temporalidad para este servicio y también existe otro proceso del año pasado que bueno no es en Loreto pero es que la misma modalidad también por una campaña para un plan estratégico internacional sucedió en un informe de la demandante Sandra Ugaz Morante pero este se dio en Trujillo es que esta modalidad de contratos para difusión de conocimiento de cumplimiento de señores y votar por periodos establecidos de 4 meses se ha dado a nivel nacional estos dos casos particulares de Loreto y el que he citado también de Ugaz Morante en Trujillo donde también se consideró tanto en jugado como en sala que había coherencia que se había acreditado la causa objetiva temporal la temporalidad y que se contrató y se prestó los servicios como estaba correctamente pactado en el contrato debo reiterar que este tribunal constitucional también ya en sentencias ha considerado que cuando en esos casos el demandante tenía conocimiento previo de las condiciones y cuando vencía el contrato cuando iba a durar el mismo después posteriormente no puede señalar que se vulneraba su derecho al trabajo en ese caso en particular debo señalar que el demandante sustenta otros casos otros procesos pero acá se tiene que ver el caso en concreto en este caso que era por campaña y que ya también el tribunal constitucional en la sentencia 1874-2002 ha considerado que excepcionalmente se pueden contratar estos servicios cuando se acredita el servicio temporalmente la temporalidad y más recientemente en el caso el expediente 1855-1874-2006 en un caso contra la división regional de salud de Huánuco donde también se declaró infundar la demanda porque en este caso el demandante hubiese sido contratado bajo un programa considerando el tribunal constitucional que cuando se acredita que son contratados por un plan o por un programa o por un proyecto y se determina la temporalidad en este caso específico cuatro meses se entiende que las labores son temporales sino permanentes por eso solicito con el respeto que se me sea el tribunal constitucional que se sirva declarar infundada la presente demanda he escuchado el informe de la causa que da el voto causa número 61 expediente 394-2012 proceso de amparo iniciado por don Cosme Robles Cisneros contra la ONP por la parte demandada ha solicitado la palabra el abogado César Efraín avanto revillo señor abogado tiene la licencia de la palabra para su informe ahora señor magistrados este es un caso de los que muchos han venido a este tribunal que tiene relación con el proceso penal iniciado en Guacho hace ya unos 3 o 4 años contra el eufemio Bajo Romero proceso en el cual hacia octubre del 2008 se le condenó tanto a este señor Bajo Romero como a un grupo de personas entre tramitadores médicos y diferentes por el delito de estafa falsificación y asociación delictiva en contra de mi patrocinada la ONP en el caso de autos el señor Cosme Robles obtuvo en el año 2005 una resolución administrativa mérito a la cual se le reconoció de alguna pensión de jubilación pues bien producto de estos actos delictivos que ya tienen casi 10 años y que han originado a lo largo del Perú no solo en Guacho sino en Huancayo Junín en la zona norte en la selva también organizaciones delictivas dedicadas a falsificación de certificados médicos para pensión de invalidez adulteración de certificado de trabajo boletas planillas se otorgaron y se reconocieron derechos pensionados de manera indebida eso originó una revisión dentro de la facultad que tiene la entidad del proceso de fiscalización posterior en sede administrativa pero también en ejercicio de una obligación de carácter constitucional que le otorga el artículo 12 de la constitución es decir la tutela y defensa de los fondos previsionales esa es su función proteger y cautelar esos fondos que están bajo su cargo y representación pues bien en este caso dentro de este proceso de fiscalización se constató que la pensión de jubilación que se otorgó el señor Robles fue en parte en medio de unos informes de verificación que habían realizado dos personas Víctor Collantes y Verónica Ruiz estos dos individuos Víctor Collantes y Verónica Ruiz formaban parte y así fueron condenados por la sentencia mencionada en un inicio del año 2008 como parte de la organización delictiva encabezada por el señor Romero en la medida que el inciso primero y cuarto del artículo 10 de la ley de proceso administrativo general precisa que es nulo el acto administrativo que tiene como origen un hecho delictivo que es como consecuencia de mi patrocinada declara la nulidad de esta resolución del año 2005 y si bien esta resolución es del 2005 y el pronunciamiento de nulidad del 2008 debe tenerse presente que el artículo 202 de la misma ley de proceso administrativo general es clara señalar que cuando estamos ante un acto cuya nulidad deviene de un proceder delictivo se debe computar el caso desde el momento que la entidad toma conocimiento de la afirmación del carácter delictivo que en este caso es cuando mi patrocinada es notificada con la sentencia del segundo jugado de Guaura que declara pues la condena definitiva de estos señores y eso recién se produjo en octubre del 2008 es decir un mes antes de que se declara la nulidad por tanto está total absolutamente dentro del plazo pero acá lo más importante es dos aspectos primero si bien en el 2005 se otorgó una pensión de jubilación ¿ese es un derecho adquirido? segundo cuando mi patrocinada en el 2008 declara la nulidad lo hizo sustentando lo que el tribunal ha exigido respecto a estos casos que es la motivación suficiente en el primer caso el tribunal ha señalado en el expediente 1254-2004 que cuando un derecho pensionario es otorgado y se quiere atribuir la calidad de hecho adquirido ese derecho adquirido únicamente puede nacer se ha sido otorgado respetando la ley en este caso eso no hay desde que nace un hecho delictivo y en segundo lugar la sentencia 5985 del año 2008 este tribunal precisa claramente que motivación para efectos administrativos implica la precisión clara y concreta de los hechos concatenados con la normatividad que hace la base que estos hechos conlleven a una decisión en este caso la nulidad la resolución que obra en autos consta de 18 considerandos en los que uno por uno detallando no solo los hechos sino las normas administrativas constitucionales justifica la declaración de nulidad entonces dentro de esa perspectiva y en palabras también de la corte superior cuya sentencia venía en grado existe una motivación suficiente existe una motivación debidamente fundamentada que justifica la declaración de nulidad y en ese sentido solicitamos que se sirva en confirmar la venida en grado muchas gracias causa número 65 expediente 407 2012 proceso de amparo iniciado por don Hugo Alejandro Atarama Moscol contra la UNEP por la parte demandada a solicitar el uso de la palabra el abogado Rubén Minaya Béjar señor abogado señor licenciado para su informe oral en el presente caso el demandante solicita ante la UNEP el reconocimiento de 21 años de aportaciones para el otorgamiento de pensión general sin embargo mediante resolución una iniciativa motivada nuestra representada declara improcedente su pedido por no acreditar aportación alguna al sistema ello porque el demandante presenta 8 copias fedateadas de certificados de trabajo sin ningún documento adicional que pueda corroborar tal hecho el juzgado de primera instancia el séptimo juzgado constitucional declaró fundada la demanda arguyendo entre sus considerandos que los certificados de trabajo presentados acreditaban el vínculo laboral del demandante por lo tanto este cumplía con 21 años 7 meses de aportaciones apelada la sentencia la resolución de vista revoca la misma manifestando lo siguiente los certificados de trabajo como único documento probatorio no prueban aportación alguna al sistema nacional de pensiones en ese sentido el demandante presenta recurso de grado constitucional señalando que los certificados de trabajo presentados si tienen mérito probatorio idóneo y por lo tanto se le debe reconocer los 21 años 7 meses de aportaciones al sistema nacional ante ello solicitamos a este colegiado que siguiendo los lineamientos de la sentencia 47 6.2 2007 declare improcedente la demanda a fin de que el demandante si así lo prefiere pueda hacer uso de otra vía de acción con medios probatorios suficientes causa número 66 expediente 408 2012 proceso de amparo iniciado por doña María Bonifacio Guaripata contra la UNP por la parte demandada a solicitar la palabra la abogada Daniela Dallens Condori señorita abogada tiene la palabra para su informe oral buenas tardes señores magistrados en el presente proceso la demandante solicita pensión de viudés a nivel administrativo al causante se le otorgó pensión de invalidez de conformidad al certificado médico emitido por el centro de salud san jerónimo asimismo cuando la demandante a nivel administrativo solicitó su pensión de viudés le fue negada ya que mediante oficio 2674 2005 se determinó que este centro de salud no tenía la facultad de emitir certificados de invalidez siendo así el primer juzgado y no tomando en consideración lo ya mencionado declaró fundada la demanda la misma que fue revocada por la sala y reformándola la declaró infundada tengas en consideración el oficio venido en autos el 2674 donde se establece que este centro de salud que emitió el certificado médico no tiene la autorización para el mismo por tanto solicitamos que se desestima el recurso de agravio constitucional escuchar el informe de la causa que da el voto causa número 71 expediente 420 2012 proceso de amparo iniciado por don Francisco Javier Ignacio Alata contra la UNEP por la parte demandada ha solicitado la palabra el abogado Roy Suto Fujita señor presidente debo mencionarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con el informe de la causa número 72 expediente 422 2012 proceso de amparo iniciado por don Ricardo Avila Chauca contra la UNEP Buenas tardes señor presidente señores magistrados con su venia como bien se ha indicado en el presente caso hemos venido a sustentar los procesos seguidos por Francisco Ignacio Alata y Ricardo Avila Chauca en el primer caso seguido por Francisco Ignacio Alata tenemos que el señor viene reclamando la restitución de la pensión de invalidez que percibió hasta el año 2007 cabe precisar simplemente como primer punto que bueno no es una en el presente caso no estamos ante una restitución vinculada a estas suspensiones o nulidades de pensión de invalidez o pensiones de jubilación por haberse verificado algún documento irregular en este caso puntualmente la lo que se ha declarado es la caducidad de la pensión de invalidez ello en qué sentido que cuando se otorgó la pensión de invalidez del demandante se acreditó bueno con un certificado médico emitido por el hospital Alcides Carrión suscrito por un médico que señalaba padecer primero de pérdida de falange de un dedo y poliartrosis que se señalaba tenía una incapacidad del 70% sin embargo mediante una verificación posterior y habiendo sometido al demandante a una comisión evaluadora médica de salud esta entidad determinó que más allá de la pérdida de la falange el actor no mostraba ningún tipo de incapacidad y que por tanto no tenía una incapacidad que le permita ganar más del 30% de su formación en la aplicación del artículo 33 del decreto ley 19 990 por lo tanto se declaró la caducidad de su derecho a pensión de invalidez en ese sentido solicitamos pues a este tribunal a esta sala se sirva confirmar la sentencia de venida en grado que declara infundada la demanda por otro lado en el caso del señor Ricardo Ávila Chauca lo que viene reclamando es el otorgamiento de una pensión mínima en la aplicación de la ley 23908 como ya ya sabemos en estos temas el tribunal tiene la ejecutoria 51-89 del año 2005 proceso de amparo donde establece los criterios de aplicación de dicha norma es en función a estos criterios este criterio que el gobierno termina emitiendo el decreto supremo 150-2008-F en el Ministerio de Economía y Finanzas por la cual se dispone pues la revisión de oficio de todos aquellos casos donde le era aplicable dicho beneficio y procede a regularizarse este es uno de estos casos al demandante la ONP de oficio en aplicación del DS-150 regulariza la pensión y le otorga una pensión mínima en aplicación de la ley 23908 situación que es verificada tanto en primera como en segunda instancia y lo que cuestiona el demandante es que esa pensión mínima o lo que pide en todo caso es que esa pensión mínima sea calculada sobre la base de la remuneración mínima y tal tema que también ya ha sido zanjada por este tribunal señalando que no es aplicable la remuneración sino el sueldo mínimo vital y los mínimos sustitutorios que en este caso es el ingreso mínimo legal que se entendía prorrogada para este caso en particular hasta el 18 diciembre del 92 por tanto nuevamente solicitamos pues que confirmando la pelada o la recurrida se declare infundada la demanda escuchar el informe real de las dos causas que haga el voto señor presidente en las restantes causas programadas para el día de hoy las partes no se han presentado con la finalidad de informar legalmente dicha causa que haga el voto se levanta la sesión ot directo a las más que haga el avión en la formulada la genetics marítas en la circulación deliyet it göstera Gracias.